Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Conviértanse ustedes en mejores personas. No hay nada que curar porque no es enfermedad. Fiel seguidor de la homosexualidad. Me encanta. Estando ahí me dijo, ¿te pago una cual quieres? Y yo dije, mejor págame una hamburguesa aquí en el globito y ya te cuento. Cuando tenía como unos 17 años y me dijo, es que mis papás me corrieron de la casa porque soy gay. Entonces, pelos. Un momento, ¿me tengo que depilar la cola? Solo te dejé una lija. No, Nicho, no, es el mesero. Eso, vámonos. Síguete comiendo tus pulparindos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de poco a poco dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chicachi! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Diseñador, fotógrafo, titular del podcast Amigos Imaginarios y el comediante con el ascenso más meteórico de México, Ray Contreras. No hablo de ascenso meteórico nada más yo y el güey este que juega mucho fútbol americano. ¿Cómo se llama? Y yo aquí con mi cubrebocas. ¡El meteólico! ¿Cómo se llama el de fútbol? No me preguntes cosas que no son de gays. ¿Cómo se llama el de fútbol americano? El que tiene como 50 años y sigue jugando fútbol americano. Este, el de los delfines. ¿Cuál? Tom Brady. Tom Brady. Me lo quiero coger. También. Pero, por supuesto. Esa expresión. Ni siquiera sé cómo se ve, pero si es de fútbol americano, mira. Que llegue, que llegue. Que llegue en ese momento. Que traigo hombreras. Sí. Bienvenido, Ray. ¿Cómo estás? Gracias, bebé. Bien, ¿y tú? Muy bien. Dime, ¿cuál es tu relación con la palabra gay? Pues, soy. Pues, que soy, ¿verdad? Pues, la palabra gay para mí simboliza bastantes cosas. Pero, en resumen, creo que es... Pues, lo que significa para personas que aprenden la palabra literal es alegría. Es goce. Es soltar. Es, pues, identificarme. Mi sexualidad no me define como persona, pero sí me define dentro de una comunidad que quiero mucho y que ha sido discriminada y oprimida y estoy luchando también para que no sea así ya. Muy bien. Me parece perverso. Yo leí todo esto desde mi mano. A mí se me borró porque como me sudan... Y las manos también. Perfecto. Bienvenido, Ray. Gracias. Coordinador académico, actor de teatro, comediante y ex alumno de Casa Peñavera. Bienvenido, Alan Benítez. Ayola. Gracias. ¿Cómo estás, chiqui? Bien. Gracias por invitarme. Muy contento. No, pues, gracias por venir, Alan. ¿Cuál es tu relación con la palabra gay? Ay, pues, yo sí soy fiel, fiel, fiel seguidor de la homosexualidad. Me encanta. He visto todos sus programas, decías. Me gusta, me da mucha felicidad. No me pierdo ninguno, decías. No, 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 nada. Lo sigo todos los días, lo practico todos los días. Ay, ¿quién como tú, te decía? ¿Quién como tú que lo puedas practicar todos los días, Alan? Es que luego no se puede. Salud por esa práctica, te decía. La palabra gay es una manera de designar a las personas homosexuales masculinas, es decir, a aquellos hombres a los que los atraen sexual y emocionalmente otros hombres. Es una palabra en inglés que nos identifica o nos identificaba como alegres, divertidos, o si vives en México en 1990, de ambiente, ¿no? Eso. Vamos a ver primero qué no es. Porque hay muchos clichés sobre la palabra gay o sobre el ser homosexual siendo hombre. ¿Qué es lo que no es? Lo que la gente dice. ¿Esto es ser gay y no es? Afeminado. Afeminado. Creo que es una de las cosas que la gente asume totalmente que eres gay, tienes que cumplir con ciertos estereotipos o con ciertas cualidades para cumplir. O sea, como no te ves tan gay, es como también es un insulto de una manera porque es como estás diciendo que las personas gay tienen este estereotipo y lo justificas y lo haces. O sea, y sí existen gays afeminados, pero también existen gays masculinos. Existen gays que no existen gays no binarias. O sea, no deberíamos de encasillar el actitud o la personalidad de alguien solo por su sexualidad. O sea, eso está mal. Entonces creo que lo que no es, es eso. O sea, es el estereotipo de decir es afeminado para ser gay. O sea, eso es como para mí el rollo que no cuajo porque es una persona. O sea, no tiene que ser como alguien. Es él. Y si a él no le gusta, no sé, pintarse el pelo ni tampoco caminar o ponerse tacones o lo que tú quieras, también está bien. O sea, tampoco tenemos que juzgar a los gays que no son afeminados. Pero también los gays masculinos a veces se pasan de verga y ahí están como de pinches hot. Cáense la verga. Cáense la verga. Si tiene un lugar, tiene que callarse la verga. Así ya. Todas juntas. Vámonos. ¿Qué es lo que no es, Alan? No somos santas patronas de la moda. O sea, nos ponen así de... Es que como... Dame un consejo. Sí. Y es así de... Yo necesito un consejo. Yo evidentemente también. Y tú así de... Son cosas muy complicadas. También crees que tienes como una responsabilidad. Sí. Como un poco social de andar compartiendo ideas sobre el sexo anal. Y tampoco este... No. Que podríamos. Sí. Podríamos. Pero no deberíamos tampoco estar obligados a decirle a alguien. Sí, claro. Así se coge por el culo. O que alguien te pregunte. Es muy invasivo que alguien te pregunte. Oye, ¿cómo le hacen para coger con el culo? Y yo, oye, te pedí la hora. Eso es más invasivo que coger por el culo. Quiero que sepan. Sí, claro. Eso es extremadamente invasivo. Pues mira, hay muchos clichés que existen desde los noventas. El primero, que todos somos estilistas. Que todos somos promiscuos porque ser gay es... Yo soy promiscuo y yo cojo con lo que se mueva. Otro perjuicio es que somos pasivo-agresivos. No quiere decir que cuando estemos fungiendo de pasivos, este... Golpeemos. ¡Métamela! ¡Métamela! En ese momento agresivo. ¡Ay, te voy a matar! No, tampoco. Le voy a pegar la pared. Otro perjuicio es que todos somos fans de Cher, Madonna y Lady Gaga. Que yo sí. Pero... Pero... Pero es un prejuicio a fin de cuentas. Es que... Es eso. O sea, por ejemplo, yo me sé tres canciones de Cher. Y si las ponen, me vuelvo loco. Sí, claro. Pero nada más de hacer tres canciones de Cher, pues... No me acuerdo qué usó en 1970. Sí, no. O sea, tampoco soy una enciclopedia de divas del pop. Hay muchos que sí. Y qué chido. Y qué padre que lo vivan. Pero yo no. Pues a veces es como... ¿Cómo que no sabes? Y es como... Pues no sé. O sea, crecí como... Me criaron lobos a mí. Sí, a mí una vez me sucedió que un chico me dijo... Es que esta canción... Porque empezó como a sonar una canción en un bar. Y no me acuerdo ni siquiera qué canción es. Y se enojó muchísimo conmigo. Porque me dijo... Es que tú deberías de saber qué canción es. No deberíamos de hacer nada. Deberíamos de luchar por los derechos. Y yo así... Este... Uy, qué canción. ¿Sabes? Te deberías de saber cuál es. Si es el himno nacional. Así es. Te deberías de saber cuál es. Te deberías de saber las mañanitas. Sí, sí. Pero... Yo siento que la única cosa que los gays deberíamos de hacer obligatoriamente es luchar por nuestros derechos. Claro. Y ser activistas con las otras letras del LGBT+. Claro, claro. Porque generalmente los gays son muy como... Los gays. Y los gays... Y es como... No, no nada más los gays. Las lesbianas. Los bisexuales. Las trans. Los trans. Las personas no binarias. O sea, los travestis. Todas las personas que cuentan en la comunidad deberían de tener visibilización. Y hay veces en que dicen... Vamos a poner al gay en la tele para que sean inclusivos. Y es como... Pues lo inclusivo sería una mujer trans. Una mujer que ha sido oprimida. Por muchas personas. Y esa es la persona que está batallando realmente. Nosotros estamos al 100 ahorita. Hay muchas personas que sí sufren discriminación. Y hay muchos gays que no pueden salir del clóset y así. Pero créeme que es mucho menos que las personas que sufren discriminación diario. Es menos sistemático con nosotros de repente. Exacto. Comparándolo con otras siglas. Sí. También, obviamente, desde el entendido de que sí sufrimos discriminación. Pero todos en menor o mayor grado. Es como la depresión. No le puedes decir a alguien... Ay, es que hay quien le va a pear. Sí. Tenemos que jalar todos parejos, ¿no? Sí, pero mi punto aquí es como... Hay gays transfóbicos, pues. Totalmente. Sí, eso es como... Para mí es como... Son mamás. Yo en particular, o sea, viniendo de donde vengo, de otra ciudad y del norte y así, he de confesar que a mí al principio me costaba mucho trabajo entender esta parte. Pero después de convivir justamente, acercarme y conocer y saber historias sobre la gente trans y la gente travesti y etcétera, transgénero, pues sí te sensibilizas y vas cambiando tu forma de pensar. Pero eso es lo importante, que vayamos como entendiéndonos. Y visibilizar. Visibilizarnos. Por eso me refiero a que deberíamos de dar plataforma también a personas que sufran esa discriminación que sí es agresiva. O sea, hay transfeminicidios. Se le puso un nombre. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué es importante? Y todavía hay gays que dicen, no, yo no creo que sean mujeres. Es como de, pues, vétela a jalar solito, Paco. Vétela a jalar solito a tu casa porque nadie te la va a querer jalar porque eres un transfóbico de mierda, Paco. Vétela a jalar. Ay, pinche Paco, güey. Hala de una lija. De agua, decías así. Ya nada más. Que no sabíamos nada sobre lijas. Así ya. Con una lija cristoparsicial. Así, sí. Con una lija deportiva. Así ya. ¿Qué? ¿Qué dijo este pendejo? Muy bien. También se dice, por ejemplo, que todos tenemos un excelente sentido de la moda. Que somos unas locas gritonas. Que todos los gays son femeninos. Que tomamos puro cosmopolitan. Güey. No va a ver. O sea, si me ofrecen un cosmopolitan, me lo voy a tomar. Yo también. Pero si me ofrecen una cuba bañada, pues me lo voy a tragar. ¿Qué es la cuba bañada? La cuba bañada con agua. Ah, yo pensé que traía gomichelas o alguna bombada así. No, estamos hablando de gays, no de personas. La cuba bañada. Yo pensé que era cuando el stripper te mete el pilín y te mueve la cuba. Eso hacían en Acapulco. Güey, en Marrakech también. En Demasión. Nunca me tocó. En Marrakech. Era un trago que se llamaba El Saladito. Una amiga una vez me llevó por su cumpleaños. Y estábamos bailando así sin molestar a nadie. O sea, a lo mejor estábamos molestando a alguien con nuestros pasos. Y en eso volteo así y veo como un stripper le mete el pito en el trago, en un tarro a un güey y luego se lo da y se lo toma. Guau. Y yo así de... Enfermedades. ¿Te imaginas cuántos tragos? Con un rato. ¿Cuánto lo ha hecho en el día? Imagínate eso. No. No, no. Eso parece otra vez dejar así ya bien hasta... No, bien atalantado. Déjate tú, la mamá, de entrar al cuarto y... Ay, aquí huele a crudo. Sí, es el pilín que lo metí en 85 bebidas. Se me cruzó el pilín de tanta... El pilín todo borracho. Todo borracho. El pilín así... Ay, mira. No me quiero parar. Digo, a mí también si me ofrecen un cosmopolitan, me lo chingo. Primero por verme nice. Nada, es cierto. Porque pues están bien caros. Así también ya el otro. Bueno, también dicen que nos gustan todos los hombres y los emborrachamos a los heterosexuales para podernoslos coger. O sea... No, les pagamos. Es muy diferente. Hay una diferencia abismal entre emborrachar a alguien que está mal y pagarle a alguien. Porque si le pagas a alguien, esa persona recibe el dinero y dice, ¿sabes qué? Sí, es una transacción. No hay un duelo ahí. No hay abuso de poder ni abuso de violentación. Nada. Si tú quieres y yo te pago y tú aceptas el dinero, tú quisiste. ¡Tú quisiste! Así ya. ¿Cómo pasamos de no querer emborrachar a un güey a promover la prostitución en este programa? Pues es que no deberíamos de hacerle... O sea, slot shaming a la prostitución. Si alguien quiere prostituirse, tiene todo su derecho mientras esa persona quiera y sea consensual. Porque diría Mimi Ramírez, consensual es más sensual. Consensual es más sensual. Ya entendemos que es como un trato, pero no, emborracharlos no está tan padre. O sea, está mal. Generalmente no. Sí. Las historias estas típicas de que no, cualquiera con un SIG ya las anda dando. Digo, yo tenía un conocido cuando vivía en Playa del Carmen y que él tenía una combi de esas de pasajeros. Y lo que hacía a veces es irse a las carreteras, como hay mucha gente que trabaja en construcción y llega a pie a los hoteles, pues se los subía. ¿Y qué onda una cervecita, amigo? Y luego ella se los llevaba por allá a un río en Tulum y dices, oye, esas historias típicas del gay que emborracha. Pero no nos gustan todos los hombres, ese es el punto. Así como hay hombres heterosexuales rabo verde, hay gays rabo verde también. Y este asunto de, no, yo ahorita lo que se dice, de que el gay le baja a los novios a sus amigas. ¿No? También dices, entonces, amiga, date cuenta. Ni siquiera nos gustan todos los hombres gays. No, 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 para empezar. Para empezar. Para claro. Ahí también tampoco, ¿no? Y ya los heterosexuales. Hay unos que sí vienen solitos y que tú dices, sí, claro que sí. Si ellos quieren experimentar, también está bien. O sea, tú sabes a lo que le estás entrando. Sí. Con todo gusto. Con todo gusto, con todo respeto. Yo estoy aquí para enseñarte, compartirte. Y lo disfrutamos. Si van a querer aprender sobre sexo, es mejor que les enseñe un experto. Así ya. Sí. No, cualquier cosa. Cursos. No, y aparte, yo he tenido relaciones con güeyes que también han querido experimentar nada más. O sea, que no son gays, nada más. Es como, pues me quiero quitar la espinita a ver qué se siente. Y también dicen como de, oh, o sea, sí sabías cómo. Y yo, pues es que yo soy. También tengo lo mismo. O sea, yo sé cómo satisfacerte porque yo me satisfacío y me satisfacío. Entonces, también sé cómo ayudarte. Pero no quiere decir que esté mal que juegas con morras. O sea, si a ti te gustan, a ti te prenden, también está bien. O sea, es lo que yo digo. La sexualidad no tiene un espectro como tal porque hay gente que sí está muy definida y por eso siento también que es como razonable decir que, pues, tú eres gay y a lo mejor no te gustan las morras. Aunque yo sí he tenido como de, pues, a lo mejor un día una morra. O sea, salir con una morra, coquetear. O sea, ese trance también estaría padre. O sea, cada quien decide. Pero no nos gustan todos. Los hombres también. Porque luego, güey, es que, no, no te vayas a emocionar. Es como de, no, créeme que emocionado es lo menos que estoy. Se me metió el pito dentro del cuerpo y mis huevos ahora están donde está mi culo. Sí, y ahora, de hecho, ya me gustas menos. O sea, ¿por qué pensarán, güey, que tienen esa idea? Y yo entiendo que es promovida por el hecho de que muchos gays y son muy rabo verdes y dentro de este asunto de quererse mostrar muy liberales y muy pro, acosan a muchos hombres. Eso es muy común y lo he visto con muchos amigos que acosan sexualmente al heterosexual o a la persona que no les está dando entrada. Entonces, por eso, de repente, todo mundo está, ahora sí, que culos contra la pared, güey, en cuanto se topan con un homosexual y tratan de poner su línea como para no sentirse transgredidos y decir, no te vayas a emocionar, no soy gay, o hasta en los comentarios que te pone la gente nuevo en redes sociales que te halagan, pero luego quieren aclarar diciendo, no, moe, dices, este, no lo estaba pensando, chico. No, y aparte es como, no todo el tiempo estoy pensando en sexo también. Esa es otra idea que tienen de la comunidad LGBT. Bueno, yo ahorita sí. Yo desde que me levanté. Pero me refiero a que sí, o sea, en el día, pero también le pasa a cualquier hombre y a cualquier mujer. O sea, también tenemos la necesidad sexual que tenemos diario de que, oye, estamos en una puta pandemia, diez meses encerrados, mi único ligue es alguien con quien hablé hace tres años, que ya ni siquiera es la persona que me gustaba. Pues obviamente vas a tener ahí un conflicto, pero a lo que me refiero es como, también la televisión ha hecho mucho el estereotipo del gay afeminado acosador. O sea, todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita está en moda esta cosa que se llama Pamela Chu, que es una imitación de una imitación. O sea, ni siquiera es original y si me ve, qué bueno. Entonces, creo que esas cosas son las que hacen. Ahí los... Sí, nos agarran. A ver, agárate la verga y esas cosas que yo digo como, sí, amiga, mira, si tú no eres gay está bien, pero si eres, estás empapando un poquito de razón a la gente que es homofóbica, a la gente que es transfóbica, a la gente que hace eso. Y si tú crees que eso es comedia, pues ve a cursos. Pues es fomentar, fomentar justamente la idea equivocada y el prejuicio. También se dice, lo que se piensa es que somos los mejores consejeros sexuales y emocionales, que a veces emocionales, no sé si sí, porque sí somos muy sensibles y muy empáticos. Me cago de ser sensible. Pero tampoco es un deber ser. O sea, tampoco los gays tenemos que cumplir con ese checklist. No tenemos que hacer nada. Nadie tiene que hacer nada más que la gente que trabaja en el gobierno. Y no lo hace. Y no lo hace. Y les va la merga. Entonces, créanme que usted no tiene que darle consejos a nadie. Esa es una de las cosas que creo que más me ha costado a mí aceptar, que es como, tú siempre vas a estar bien. O sea, van a llegar 10 personas y me van a decir, ¿por qué no me has hablado? Estaba triste. Y yo, ay, yo no estoy triste. Yo me la paso feliz todo el día. Lo que comparto en redes sociales según tú le voy a decir a la gente que me sigue que me siento de la verga todos los días. Pues no, güey. Me siguen porque los entretengo. No porque me deprima y yo hable de mi depresión. O sea, para eso tengo el podcast, para ser más real. Pero no voy a estarle todos los días diciendo, hoy amanecí otra vez con depresión. Hoy amanecí otra vez insensible. Hoy me siento mal. Hoy me quiero matar. No vas a decirle eso a las personas. O sea, y muchas veces asumen que tú estás bien y que solamente tú estás bien porque eres muy alegre. Y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos no nada más con el cliché o el prejuicio del gay, sino del comediante. Que el comediante siempre tiene que entender todos los chistes, reírse de todo lo que le ponen, estar muy contento todo el tiempo. Y pues no, también somos personas. o sea, hay veces que ni siquiera tenemos ganas de hablar con nadie en la vida y ya la gente asume así de, oye, es que te quiero pedir un consejo porque ni siquiera los estoy aplicando en mi vida. Es algo muy complicado. Si tengo un hijo gay que me recomiendas vaya a terapia, señora. O sea, yo no soy terapeuta. Una vez una maestra me dijo, mi hijo es gay. Me gustaría que le dieras tú una primera plática y yo dije, ay no, qué responsabilidad. A ver, señora, usted los tuvo, usted los cría. Con todo el respeto que me merece, yo le puedo decir, vea mi podcast, vea el contenido, vea contenido LGBT, vea series y novelas LGBT y ya después hablar con su hijo porque lo único que necesita su hijo es amor. No va a necesitar que le diga, mira, mi hijito, no es Nema, es esto cuando tiene 15 años. Necesita amor. No es que le vas a hablar diferente a un gay. Claro. No, les hablamos igual a todos porque todos somos personas y todos se merecen un espacio. Entonces, si una señora es inteligente que a mí me ha tocado mucho con el podcast que me manda el mensaje de mamás que me dicen, ya hablo con mi hijo, o sea, ya me siento con él y cuando él me dice que le gusta a un niño no le hago caras, no me siento como que sorprendida, lo veo lo más normal y yo, es que es normal, señora. Es que es normal. Se llama selección natural. O sea, los animales lo tienen, todas las personas nacemos con una sexualidad porque estamos orientados a vivir en este puto planeta. Entonces, hay veces en que no nos vamos a poder procrear porque vamos a sobrepobrarlo, señora, entonces todos vamos a ser china. Sí, de por sí, mire cómo estamos, señora. Así ya regañando a la señora. Bueno, una definición corta de lo que es, es un concepto de orientación sexual que hace referencia a la persona porque alguien siente atracción y con la que entabla una relación. La orientación sexual es algo personal y corresponde a cada persona decidir cómo la define y si lo hace. Para algunas personas esto puede variar a lo largo del tiempo. O sea, de repente dices, ahora me inclino más hacia este lado o hacia este otro, ¿no? La homosexualidad proviene de una palabra griega que significa igual y de latín que significa sexo. Es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género masculino. Como orientación sexual, la homosexualidad masculina es un patrón duradero de atracción emocional, romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados y a la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. Me sentí en un juego como de atracciones, ¿no? Vamos a 6. Yo en el rival más débil. Así es. Apio. Apio. Cebolla. Yo a volar. Así ya, sola. Les voy a leer algunos comentarios de la gente que les estaba comentando fuera de cámara a mis compañeros que justo para este tema, para el tema de salir del clóset en el tema lésbico, recibí muchos comentarios y la mayoría querían que pusiéramos su nombre, pero para este tema de cómo fue su salida del clóset gay, muy poquitas personas y como que les cuesta más trabajo al hombre será por esta onda de la energía masculina de siempre competir y no otras ser vulnerable o no sé qué sea. Masculinidad tóxica. Masculinidad tóxica. Mira, aquí tenemos un comentario anónimo de... Ay, sí, no es cierto. Y decía el nombre. Dice, yo nunca estuve en el clóset. De hecho, todas las familias me veían muy normal, cero prejuicios. Mis papás jamás vieron ningún pedo y completaron su felicidad y la mía con la llegada de mis hijos. Es una historia muy loca, pero bonita. Ese es un comentario que hicieron. No manches Frida 6. No manches Frida 6. Dice aquí, dice Rosita, yo no soy gay, pero uno de mis mejores amigos que ya murió lo era y cuando salió del clóset su mamá le dijo, en esta familia no se juzga a nadie por sus gustos sexuales, pero por pendejo sí. Así que mientras no seas pendejo, todo va a estar como siempre. Te quiero, hijo. Muy bien, señora. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté, como quiera que se llame. Un besote. Porque sí, eso es. O sea, ama a las personas. O sea, ámalos. Que sean gays no va a cambiar que sean buenas o malas personas. Que sea masculino o femenino no importa porque es como él se siente y como él quiere expresarse. Entonces, las dos están bien. Nadie puede juzgar. O sea, ¿cómo te atreves a juzgar a un ser vivo que tú trajiste a este planeta? ¿Sabes? ¿Cómo te atreves a hacerle la vida imposible cuando tú decidiste traerlo? Él no te pidió eso. Y él ahora sí vive y vive feliz y trata de ser feliz y si no lo dejas quiere decir que eres una persona horrible y tú si eres una mala persona al no querer que alguien más recibe esa libertad y que sea el mismo. O sea, está mal decir es mi familia. No es tu familia. Tu familia te quiere, se supone. Tu familia te ama y te apoya. Si esas personas no te quieren, no son tu familia. Escoge a tu familia y hazla y ármala. Como muchos de nosotros. Ahorita, mi familia biológica y mi familia de la comunidad, las dos están bien y las dos están estables, pero antes no era así. Y cuando no tuve mi familia biológica, me ayudó un chingo a tener a mi familia LGBT plus porque ellos me decían eres amado, eres importante, eres inteligente, eres talentoso y me ayudaron a quedarme porque yo ya me iba a ir y dije no, me voy a quedar por esto porque esto es lo que yo quiero hacer para que otras personas no sufran lo que yo sufrí y si en algún futuro alguien dice soy gay, que se aplauda. Que diga que bueno, yo no voy a traer más cosas horribles a este planeta. Y aparte, o sea, entender que pues no lo vas a dejar de ser nada más porque a ti papá o a ti mamá no te parezca, ¿no? O sea, de por sí, es un poco complicado este proceso también social de aceptarte y de salir y de decir hola, yo soy esto, me amo, me cuido, me acepto, ¿no? Y a veces, sí justo, tienes una familia por elección, ¿no? Que te, que te, que te, pues que te apoya y que está contigo, pero también dices oye mamá, pues este, amame, ay, amame. Nadie debería de pedirle a sus papás que lo amen. Si no. Eso también es como un, o sea, son mamadas, señora, no los tenga, si no los va a querer como bien, no los, no los tenga. O regálenlos, así ya te decía, no es cierto, todo mal. No, muchas personas han hecho eso, o sea, muchas personas regalan a sus hijos, los abandonan porque son gays, los corren de sus casas. Que ahí entramos, ojalá y vean el tema de la adopción, muchachas y muchachos, para que vean la necesidad que tenemos en este país y en el mundo de darle amor a personas que la familia que tuvieron los Provida son un chingo y yo no entiendo por qué no adoptan. Ah, porque quieren los de ellos. Sí, porque Dios, los que Dios les mande. Ay, ojalá se hagan bien gay sus hijos Provida. Ojalá. Deseo de todo corazón que sean lesbianas, mujeres trans, hombres trans, que sean de todo así. Ojalá lleguen y lo primero que hagan será decir, do you believe that I'm not a love? ¿Sabes qué? Estaría increíble. Estaría increíble hacer un carro alegórico donde en una marcha gay, digamos, este carro es exclusivo para todos los hijos e hijas que vienen de familia Provida. Me encanta. Súbanse aquí y vamos a festejar. Y todos volviéndonos locos mil. Sí, sí, sí. Y encuerados. no se te llama. Ok. Vamos a ver algunas causas en teoría o cuestiones científicas que pueden provocar la homosexualidad masculina. Varios estudios genímicos han sugerido con anterioridad que un tramo específico del genoma humano contiene un gen o genes que predisponen a un hombre para ser gay. Ahora, un nuevo y extenso estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de varias universidades americanas de Cambridge, Evanston, Chicago y Miami concluye que no hay duda de que existe un vínculo entre la homosexualidad y los genes. Otro estudio reveló que la genética sí es un factor en la orientación sexual, pero no es suficiente para predecirla. Los elementos sociales y culturales también son claves. El nuevo estudio, el más grande y ambicioso que se haya realizado con el fin de analizar la genética del comportamiento homosexual, halló que la genética sí es un factor responsable quizá de un tercio de la influencia respecto a si alguien tiene sexo homosexual. Dicha influencia no proviene de un solo gen, sino de muchos, cada uno con un pequeño efecto. El resto de la explicación incluye factores sociales o medioambientales, por lo que resulta imposible predecir orientación sexual de una persona mediante sus genes. Espero que la ciencia pueda usarse para educar a la gente un poco más acerca de lo natural y normal que es el comportamiento homosexual, dijo Benjamín Nail, genetista del Instituto Broad del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, así como uno de los principales investigadores del equipo internacional. O sea, este güey sí es alguien que a diferencia tuyo, amigo homófobo, sí terminó la secundaria. O sea, sí es alguien que estudió. O se limpia la cola. Se la limpia solo. Evidente. Y si alguien se limpia la cola, tiene mi resto. Respeto. Sí, porque es importante limpiarse la cola porque luego ahí uno anda terminando. Ok, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué cosa? Nada. Ok, perfecto. Es complicado. Tengo flashback de no, Nicho, no, es el mesero. Aquí no voy a decir el nombre que dije. Dice, está escrito en nuestros genes y es parte de nuestro entorno. Esto es parte de nuestra especie y de quienes somos. ¿No? Una preocupación es que la evidencia acerca de que los genes influyen en el comportamiento homosexual podría provocar que los activistas que se oponen a las personas homosexuales hagan un llamado a favor de la modificación genética o la selección embrionaria. Aunque esto sería técnicamente imposible, se les avisa de una vez. a todos esos activistas que son pendejos, más bien, no se va a poder. No se puede. No se puede. Porque estarían en contra también de las personas trans. Entonces, hablarían que las hormonas no pueden... O sea, dirían como, ah, entonces alguien puede cambiar su sexo también. Puede cambiar su identidad sexual sin problema y puede escogerla. Entonces, ustedes estarían muriendo en la lengua. Suelda. Si no, usted me decía, mejor no hablen, quédense quedaditos en su casita y dejen de chingar porque las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y los gays somos gays también. Ay, qué fuerte. Pero les encanta, ¿no? Les encanta. Es que si no tienen nada que hacer, como son blancos privilegiados trabajando para el PAN ahí en Monterrey, no tienen absolutamente nada que hacer porque reciben dinero de no hacer nada. ¿Tú crees que alguien de ellos trabaja en una oficina y va y dice, ya entregué los papeles? No, nada más van y dicen, ya chequé, voy a molestar a las feministas. Eso es lo que hacen. como que es como, hoy es un nuevo día, ¿no? ¿A qué repertorio voy a chingarme hoy? Es que de hecho están acostumbrados a ser el que llega a revisar nada más y se siente con el derecho de querer cambiar lo que para él no funciona o en esas empresas que llegan y dicen, voy a revisar esto y decir que está mal nada más para que vean que estoy trabajando, ¿no? El otro día me mandaron un mensaje, me peleé con una persona en Twitter, no importa cuándo leen esto y me estaba peleando con una persona en Twitter que era pro vida, un hombre pro vida para acabarla de chingar porque es como de, no tienes todo lo que te importa, es que yo puse la semilla, entonces no te la jales. ¿Sabes? Es como siempre va a haber una respuesta para la pendejez que ellos presumen. Pero aparte cuando les das como buenos argumentos siempre tienen el mismo, ¿no? Es que hombre, mujer, ¿no? Y desde un inicio... Y les contesto yo, hombre, mujer, no chango y changa porque tu esposa y tú son dos changos. Y se dicen, ah, me estás ofendiendo, y yo, ah, me estás ofendiendo a mucha gente, ahora es la tristeza que te ofendan, ¿quieres llorar? ¿Quieres mi pito para que llores? Entonces yo llego con alguien y el vato me dijo, hay ateístas pro vida y yo, a ver, déjame checar, dame tu fuente, pásame una página, un artículo, lo que sea, y me pasó una página de pro vidas que dicen que son ateos, que su religión no importa, o sea, ponían religión y yo, el ateísmo no es una religión, de hecho es la ausencia de la religión. Claro, claro. Y ellos decían que, no, pero es que ellos opinan que, o sea, es una vida y yo, ¿cómo opinan que es una vida si no creen en un espíritu? Y ellos... Y les explotó la cabeza. Ajá, y yo así de, qué feo cuando te das cuenta que eres pendejo, ¿no? Yo me dedico a la secundaria. Es que hombre y mujer, no, sí, no, salen de ahí. No canso, yo los canso, terminan bloqueándome y yo me siento súper orgulloso de eso. Pero no crean que Ray se clava, o sea, no. No, me clavo y aparte lo que me da risa es que les pongo esos comentarios porque si hay gente sensible, inmensa, que entre a ver esos comentarios y leen lo que ellos ponen, se lo pueden creer. Sí, también. Entonces lo que yo hago es poner la contraparte y reírme de esas personas porque no debería tomarlas en serio. A mí me dan risa los pro vida. Me dan risa los conservadores porque están mordiendo almohadas mientras se los mete un venezolano a esos señores. En un vapor en Monterrey. Entonces no les creo ni vergas porque no son. O sea, cualquier persona que venga y me hable de moral y me apunte. Algo le está pasando. Enseñame tu vida, bebé. Enseñame toda tu vida. Enseñame lo que conoces. Enseñame lo que hiciste a los 16 años porque te voy a juzgar en base a eso entonces. Aparte están muy molestos y molestas. O sea, no coge. Es que, es que, es que, tú les respondes así como de, no, ajá, sí, mi vida no está cambiando, tranquilízate. Yo sigo pensando lo mismo y esas personas están así de, no, pero es que la vida... No importa lo que ellos digan y lo que yo diga. Es decisión de las mujeres. Y siempre termina esa discusión con un jajajajaja de ellos y dices, eh, ya se enojo. No, normalmente me ponen, ya bloqueame. Y yo, no es lo que quieres. Haz tu trabajo. Bloqueame, tú le puse. Oye, hasta para eso son huevones, güey. No, hasta para eso no quieren tener responsabilidad. Bloqueame me dicen, ¿sabes qué hago yo cuando me ordenan algo? No lo hago. Cuando me dice mi papá, hey, vete a limpiar ahí el Porsche. No. 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 Pues mira, otro temor acerca de este estudio, otro temor es que la evidencia acerca de que los genes solo tienen un papel parcial puede animar a la gente que insiste en que ser homosexual es una decisión y que defiende tácticas como la terapia de conversión. Que, por si no lo saben ustedes, pues ya está prohibido, ¿no? Por lo menos en Ciudad de México la Secocic. En Monterrey todavía no, pero para casi casi estoy. Mira, chingue, chingue. Pero ojalá y lo logremos porque, bueno, se logre porque es un trabajo de todos. De estas terapias de conversión pues tienen que prohibirse, ¿no? Conviértanse ustedes cagadas de mierda. Conviértanse ustedes en mejores personas. No hay nada que curar porque no es enfermedad. Para empezar, enfermedad es no lavarse la cola cuando está sucia. Porque si sientes el culo sucio y hueles a 15 kilómetros de distancia, eso sí es una enfermedad. A la madre, ¿qué tan sucio tienes que tener el culo para oler a 15 kilómetros de distancia? Samuel García. Samuel, ese saca huele y fíjate hasta dónde está. Huele a pus de oído ese güey. Qué así. Qué bárbaro güey. Qué estrés. Podría haber miles de genes que influyen en el comportamiento homosexual y cada uno desempeña un pequeño papel. Consideran los científicos. El nuevo estudio halló que todos los efectos genéticos probablemente conforman alrededor del 32% de si alguien tendrá como preferencia sexual la homosexualidad. Les voy a leer otro mensajito aquí del público. Primero quiero ver si no es anónimo porque mira. Ay, perfecto. Aquí está. Rafael Salazar. Se te vio que se te rompió tu corazón. Ah, es que vi un video donde yo estaba diciendo no, es que este no, yo estoy solo el 14 de febrero. Dice acá. No importa cuándo le haces. No importa cuándo le haces esto. Dice acá. Yo por primera vez en mi vida de closet le dije a mi mejor amigo que lo amaba. Literal le dije te amo. Días después le contó a la que le tiraba el perro que pensaba que yo era gay. Se enteró este güey porque se lo dijo en la recámara de enfrente, ¿no? Este en la donde ellos duermen en la misma recámara. No sé por qué razón. Pues a lo mejor viven en la condesa y pagan renta entre 25 personas. A lo mejor son modelos. Y ella en perra empoderada lo quiso calmar diciendo que tal vez él estaba equivocado y malinterpretando las cosas. Pues ¿qué haces en ese momento? Pero es que decir te amo afecta a la masculinidad frágil. O sea, si yo le digo a un hombre heterosexual te amo inmediatamente piensa que se la quiero mamar. Y es como no, realmente estoy expresando que te quiero un chingo. O sea, quererte no tiene nada que cogerte. En todo caso yo me hubiera cogido a mis papás. Qué fuerte. Pero no, yo me salí de hermosillo para no hacer eso. Ni en primas ni primos ni nada. Estaba en tanta tentación que me tuve que... Por eso me daré a los de Monterrey que es la genética y es como ustedes se cogen entre ustedes. Es la misma genética. Esa sí es genética. Un 6 pesos. Mira, aquí hay otro comentario de alguien que me pide también anónimo. Dice, yo me huí con el hombre. Dejé una carta muy dramática en el buró de mi mamá y nos dejamos de ver y hablar como dos meses. Ya después mi mamá me habló por teléfono. Llámame a mi mamá. Me habló por teléfono y me dijo que querían hablar conmigo y fui a su casa a verlos. Yo lloraba a mares porque la neta mi familia es súper tradicional y siempre creo que hasta me iban a madrear cuando saliera del clóset. Entonces estábamos en la sala hablando y yo lloraba y mi papá se me quedaba viendo y dice, ¿y por qué llora? Y tanto drama si nosotros ya sabíamos y nada más queríamos que nos lo dijeras tú. Y ahí quedé y permanecí. La neta, con el paso del tiempo ya me da mucha risa porque no me esperaba eso. Claro. Hay veces en que los papás yo siento que obviamente ya saben, pues o sea, no es como que si viviste 20 años con ellos, una parte te salió. Sí. En algún momento viste porno y pensabas que estabas solo y nada más escuchaban gritos de hombres y gritaste, ¡es fútbol! ¿Sabes? Pero obviamente los papás saben, a veces tienen miedo y por eso no aceptan o intentan no tener esa conversación porque les da miedo saber la verdad. O sea, todos amamos la verdad pero también somos sus enemigos. O sea, que nos digan de repente ya no te quiero, nos duele, pero es la verdad. O sea, hay veces en que la verdad nos va a doler un chingo y los papás, siento yo que los papás que no aceptan normalmente viene de la negación de que no quiero que le pase nada, no quiero que lo discriminen, pero señora y señor que me ve, no es que, o sea, eso lo va a vivir él, no ustedes. Ustedes tienen que apoyarlo para que él no se sienta alienado por la sociedad de la verga en la que estamos. Y habemos muchas personas que vamos a hacer también estandartes para que esa persona sienta que está visible y que puede estar en un lugar aquí. O sea, los papás necesitan entender que no se trata de ellos. Es mi proceso. Sí, mamá, vívelo tú. Sí, papá, vívelo tú. Tú encárgate de esos sentimientos y esas emociones que sientes porque me afecta pensar en ti todavía. Porque yo estoy pasando por un proceso bien difícil de aceptación y de quererme y de aceptarme para que luego vengas tú a decirme que te importa más a ti, que ahora tengo que pensar en ti porque tus sentimientos son más importantes. No, señora y señor. Vayan con su hijo y ámenlo y díganle que lo quieren. Es todo. No necesitan aprender a bailar Queen ni nada de esas cosas. No. Nada más necesitan quererlo porque el amor es lo que va a hacer que esas personas entendamos. Tengo un chingo de amigos, Pablo L. Morán, por ejemplo, que salió de clóset desde joven y es una persona que todo el tiempo está dando amor a personas que también tienen su situación. O sea, él siempre va a escucharlos. A mí me ayudó con mi aceptación, me ayudó con mi deconstrucción y esas son las cosas que valen y que importan. O sea, tenemos que entender que no se trata de los papás. Si tienes miedo de salir de clóset por la reacción de tus papás, díselos, porque tus papás también tienen que aprender. O sea, tampoco vinieron aquí a decir, ah, si voy a tener hijos a los pendejos y ya no voy a sentir. No, señora, sienta. Sienta un chingo. Siéntase usted ahí, siéntase a ver a Victoria Rufo en la casa. Señor, vaya a arreglar la cosa que ya echó a perder usted solo. Y siéntense y piensen en esas emociones porque es bien importante. Hay mucha gente que se ha quitado la vida y hay muchas personas que se salió. A mí nunca se me va a olvidar y eso es algo que siempre se me va a quedar metido en la cabeza. Es cuando tenía como unos 17 años. Estaba con mi prima, que es como mi mejor amiga, en la casa, en mi porche y pasó un morro como de mi edad a pedirme un abrigo. No me pidió dinero ni me pidió comida, me pidió un abrigo. Y me dijo, ¿tienes un abrigo? Y le dije, sí, ¿estás bien? Porque lo veía así como que ya llevaba dos días sin comer o estar en un lugar. Y me dijo, es que mis papás me corrieron de la casa porque soy gay. Y yo ya sabía que yo era gay. Nada más no lo decía y estaba así como, sí, me encantan las mujeres, me encanta de la noriega, ¿sabes? ¿A quién le gusta la noriega cuando tienes 16 años? A mí. Entonces, desde ahí fue como, me choqueó mucho. Le di la chamarra, pero no le di un lugar. No le dije, quédate a dormir aquí o te voy a dar cena o te doy otra chamarra o dónde vas a estar hoy o te pago para un hotel, o sea, que te quedes en un lugar. No hice eso porque tenía miedo. Claro. Entonces, todo el tiempo, cada vez que pienso en, mejor no digas nada, es un, no, sí, dilo. Sí, dilo porque a lo mejor él te va a escuchar en algún, no sé dónde está ahorita y eso me duele un chingo no saber dónde está, si está en una casa, si tiene una familia, si consiguió a alguien o si está muerto. Eso es un pedo ya que yo tengo de, no lo ayudé porque no sabía. ¿Qué haces que te escribe y te dice, hola, soy Lady Gaga? Así. Y gracias, y este abrigo así. Hola, soy Ana Julia. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿En Sonora? Oye, pero es que quería yo decir algo, este, perdón Alan, dime, no, 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 luego los papás como que se responsabilizan así de, es que no le debí de haber, no le debí de haber comprado esto, no lo debí de haber dejado jugar con Barbies, no lo, ay, qué fuerte, es como de, no pasa, o sea, no es nada malo. Si fuera tan sencillo, señora, cuando nos gusta un heterosexual le pondríamos a jugar Barbies para que se volviera gay, pues no. ¿Qué tiene que ver las Barbies con que me guste la verga a mí? Nada, estamos feminizando, o sea, es lo que te digo, es el miedo a lo femenino, es el miedo a la mujer, estamos discriminando a la mujer, desde que decimos, no quiero que seas femenino, no quiero que te comportes como una mujer, porque tú eres hombre, es como, no me pongas a mí los estándares de tu hombre, ¿sabes? Eso es desde el principio, te vas a ver muy joto, te vas a ver muy afeminado, ¿cómo que te pusiste falda? Es todo el tiempo negar a la mujer, es discriminar a la mujer, y todos los, o sea, por eso la comunidad gay ha sido también muy oprimida, porque se relaciona con lo femenino, se relaciona con esos, esos estereotipos que tienen de la feminidad, entonces, por eso se discrimina, o sea, ¿cómo sabes que un vato es gay si es muy masculino y trabajas ahí con él? Nunca te das cuenta, a lo mejor pasa un año sin que te des cuenta porque el vato lo viste muy normal, pero un día el vato hace una actitud femenina y obviamente tú dices, ¡es gay! ¿sabes? Y es como lo que hace que la gente discrimine, en realidad es la opresión a la mujer lo que nos ha llevado a nosotros también a ser discriminados, o sea, no podemos evitar que es parte de la lucha, ¿sabes? Es como, le tenemos miedo a lo femenino, porque pensamos que es denigrante y está de la verga eso, o sea, como hombres gays tenemos la responsabilidad, uno, de no apoyar, ni voy a decir aliado, porque la palabra a mí me suena mucho esto, porque no puedo ser feminista yo por ser hombre, pero sí puedo estar viendo esto de decir, güey, me hago a un lado, porque esa es la lucha más importante, o sea, gracias a que a mí me decían pinche joto femenino, pinche mariquita de mierda, todo era en femenino, y yo no me había dado cuenta de esto hasta que estoy grande y digo, claro, era denigrar a la mujer, era poner a la mujer como en un punto denigrante, no digno, porque pues, porque actúas como mujer, eres un pinche puto, es como, o sea, eso en nuestra mente es como, me está insultando por ser gay, no, me está insultando porque tengo actitudes femeninas, y eso es lo que tenemos de cambiar, eso es lo que tenemos que decir nosotros, oigan, no, por eso les digo, si eres femenino, si eres gay, o sea, si eres masculino, gay masculino, lo que tú quieras está bien, no discrimines a alguien por serlo. Ahora, en este punto donde hablamos de la aceptación de los padres y de cómo se sienten o pueden sentir ellos, Ana Julia comentaba algo importante también de que hay que entender que ellos también están viviendo un proceso que sí, no tiene que afectar al de el individuo que está saliendo del clóset, pero justo esta cuestión tanto de cómo manejamos nuestra energía, porque repito, la energía masculina tiene que ver mucho con competir, ser el número uno, y la femenina tiene que ver mucho con la empatía y con el crecer como grupo y el interés principal es el crecimiento del grupo, no de uno solo. Entonces, en este mood, como entender también que las personas, todos están viviendo una salida del clóset, decían a Julia, los papás también de cierta forma están saliendo del clóset y esta parte importante que mencionas sobre el querer denigrar a la mujer al hablarnos en femenino o que nos digan algo en femenino, también es importante entender que la reacción, si la reacción va a ser la misma desde la energía masculina de querer cambiar al mundo castigando y diciendo yo valgo más que tú, ahí está el pedo. Entonces, el enfoque que tenemos que tener es el mismo, el castigo que es el método no de educación, sino de domesticación que hemos vivido siempre a partir del estímulo y el castigo, replicarlo sería un grave error. Entonces, entender que tal vez debemos tener más cercana nuestra energía femenina y no quiere decir que por ser gays tenemos muy desarrollada la energía femenina, no. Hay gays que son súper competitivos y transfóbicos y transfóbicos y todo el tiempo se están midiendo el chile con otros gays y justo ahorita vamos a hablar un poco sobre un punto importante de la cuestión gay de que esta vergüenza te hace que eres ser un gay magnífico y ser el mejor gay para ser más aceptado que el resto de los gays o que las personas trans. Entonces, a lo que voy es que todos tenemos que aprender como que todos estamos en un proceso pero añadir esta energía femenina de la empatía hacia el otro que también trae sus maletitas y que no por arte de magia debe aceptarnos o cambiar que si es un conflicto que él tendrá que sortear y trabajar pero vaya también esta empatía de decir pues claro él viene de otro lugar diferente al mío y ha vivido otras cosas y no puedo llegar a decirle te voy a castigar por no aceptarme simplemente porque no sabes cómo hacerlo o a ti papá te voy a castigar porque es tu pedo pero si ya hay información y ahora si tu papá no entiende sigue castigando claro pero si es importante porque es que hay información en todos lados o sea ya serían mamadas que llegaras y dijeras es que yo no sé nada ignoro la información es como de pasa güey hace poco nos pasó que Chamorro estaba poniendo ahí en Twitter de que quería información o algo así y Ray le contestó pónganme un hilo y Ray le puso la información está en todos lados hay un chingo de información y entonces yo puse una foto de una chica con un arco iris que decía así me siento cuando Chaparro dice que no hay información teniendo un gai al lado pero bueno hay información en todos lados si no quieres leerla y no quieres entender es tu decisión pero tampoco te justifiques con que no sabes es como estamos en el 2021 tenemos internet hay niños que tienen 11 años haciendo tiktoks y tienen 2 mil millones de likes o sea ya no estamos en un ya no estamos en un yo que estoy haciendo son personas ya adelantadas la información está súper expuesta tienes visibilización en todos lados sigues a comediantes gays sigues a personas gays o sea ya tienes información si no la quieres usar es tu decisión pero si yo te digo ignorante no te enojes porque lo eres y esta parte yo defiendo mucho esta cuestión que a mí me ha servido mucho en el asunto de entender mejor las cuestiones de género en cuanto a lo femenino lo masculino pero también en cuanto a las energías porque me ha ayudado mucho también la empatía güey la benevolencia hacia mí mismo como alguien que no tiene la verdad absoluta y que necesita aprender sobre el feminismo y necesita aprender sobre la transfobia la homofobia muchas cosas porque el hecho de ser gay evidentemente no te exenta de ser homofóbico o transfóbico evidentemente entonces el entenderme y el aceptar que tengo que deconstruir algunas cosas en ese sentido me ayuda mucho a dar los primeros pasos para educarme al respecto porque el negarte que puedes ser parte del problema es lo que hace que te repliegues y es una forma muy sencilla de salir del paso entonces mucha benevolencia también hacia nosotros y empatía ahora quiero hablar un poco sobre vergüenza ok Gabriel J. Martin el experto en psicología afirmativa gay y autor de los libros quiérete mucho maricón el ciclo del amor marica y sobrevivir al ambiente comenta que las personas LGBT plus sufrimos una serie de situaciones a lo largo de nuestro ciclo vital que hace que seamos más vulnerables a intentos de suicidio adicciones y otro tipo de cuestiones de corte emocional desde su perspectiva especializada profundiza en las tres etapas de vergüenza propuestas en otro libro llamado The Velvet Rage del estadounidense Alan Downs aunque él prefiere describirlas como experiencias la primera etapa habla de cuando estamos sobrepasados por la vergüenza cuando creces en un entorno que señala que eres alguien vergonzante desarrollas formas de enfrentarlo como esconderte en el armario negar tu identidad es la manera más rudimentaria e inmadura ocultamos nuestra homosexualidad porque la vergüenza que nos han inculcado la educación homófoba es tremenda en la segunda etapa las personas gays sin negar ni esconder su orientación sexual intentan compensar lo que les han dicho que es malo se proponen ser más guapos más musculosos más glamurosos es decir si soy maricón pero soy un maricón estupendo por último Downs habla de una crisis que mucha gente sufre es difícil tener conexiones auténticas con los demás cuando te relacionas con ellos de una forma como una fachada es con una persona que has creado para que los demás te admiren y compensar la vergüenza de ser gay cuando ya eres lo suficientemente maduro cuando tienes experiencia y el apoyo de todo un colectivo entiendes que no tienes por qué sentirte avergonzado tienes que ser como eres y pedir la aceptación y el respeto por ello hay mayores tasas de suicidio sobre todo en adolescentes y jóvenes gay afirma Gabriel además tenemos más propensión a adicciones tanto al sexo como a las drogas las personas que han sufrido bullying homofóbico desarrollan un trastorno de ansiedad conocido como estrés postraumático por haber visto su vida en peligro de integridad física comprometida en algún momento hay quien calma esos niveles de ansiedad con descargas muy fuertes ya sean sexuales con el orgasmo o con sustancias como las drogas o el alcohol o también los problemas de autoestima la obsesión por ser masculino más musculoso es una estrategia para compensar esta vergüenza entonces cada vez me hace más sentido que por eso queremos ser el gay ideal o yo siempre he pensado que por eso nos queremos esforzar el doble de lo que se esfuerza una persona heterosexual para obtener la aceptación también no es no es sorpresa que algunos incurramos en querer agradar al heterosexual apoyando ciertas posturas negando las de la comunidad o yendo por encima de estas tampoco es sorpresa que alguien en mi caso haya sido criticado por ser heteronormado cuando posiblemente fue un mecanismo de defensa que yo desarrollé para no ver en peligro mi integridad física o mi vida en una ciudad como donde crecí que amanecía gente muerta por ser gay en un canal exactamente entonces ese es el punto al que voy desde la empatía tenemos que entender que todos venimos de alguna ciudad o de algún lugar o de alguna experiencia o vivencia que nos hace ser como somos y por eso reaccionamos de cierta forma y el simple hecho de llegar a decir no puede ser así te voy a castigar pues es como pero escúchame cabrón tengo algo que decir y luego también tendemos a ser totalitarios totalitarios de un extremo al otro y eso es una casualmente es un comportamiento muy parecido a la religión el gay no debe existir por esto y esto o lo otro y si tú dices que sí estás fuera de la iglesia entonces de repente los gays empezamos a comportarnos igual en que el homofóbico no debes existir por eso y si sí vamos a cancelarte y estás fuera de la no eres un ser humano no podemos ser totalitarios tampoco podemos sentarnos a querer cambiar a un homofóbico porque se nos va a ir la puta vida pero el hecho de hacernos presentes el hecho el hecho de mi pan de cada día mi desayuno en las mañanas te entiendo perfecto en esa parte y todos podemos incurrir en esta cuestión pero porque hay que hacerlo hay que hacer lo que sea güey a como nos da a entender la vida y reaccionaremos a como hemos vivido hay que ser parte de y me encanta lo que me parece que fue justamente Pablo L. Morán dijo que el simple hecho de estar ahí ya es un acto de resistencia entonces eso se me hace algo chido yo creo que también también debemos estar abiertos todos a entender que todos podemos cambiar y que todos podemos evolucionar y cosas por el estilo y eso también entender como que hay que trabajarlo tanto como con la banda heterosexual como en la comunidad porque también nosotros bueno la comunidad luego es bien bien o sea tú no avanzas o sea sientes que no avanzas o que no estás suficiente o no tengo el cuerpo tal o no tengo el trabajo tal no voy a encontrar pareja o muchas cosas por el estilo porque también la comunidad luego es muy muy dura en ese sentido y es así como que hija los estándares los gorditos abrázate y no tiene nada de malo no requiere ser o sea quien es musculoso perfecto y si lo ama y está chido y así les encanta bien y quien no también está bien a eso me refiero lo que nos obliga muchas veces a estar en esos estándares que nos se nos impusieron porque esto era lo que veíamos en televisión cuando podíamos ver televisión LGBT plus o sea veíamos que el güey gay era un güey blanco mamadísimo con otro güey blanco mamadísimo o afrodescendiente pero igual de mamado entonces de repente entras a twitter yo lo veo mucho lo comparo mucho con los fans del drag mexicano son súper tóxicos son súper están criticando las dragas por su vestimenta y es como cabrón tú te vistes o sea tú te vistes con cosco cabrón o sea como te puedes decirlo que churpia se ve de la verga ella ella no me gusta y luego es como tú traes sneakers pues oye sabes lo caro que es una que o sea todo lo que le invierte una draga para realmente hacer lo que hacen es maravilloso y no estoy así de menos por como te vistes pero si tú te ofendes estás ofendiendo a otras personas por como si pero ellas están en una competencia son figuras públicas nos vale verga cállate ponte a hacer tu tarea llévate tus putos platos sucios a la cocina porque está encabronada tu mamá eso es lo que me gustaría decirle a esas personas igual a los gays que están mamadísimos y que solo por estar mamadísimos piensan que todo el mundo nos los queremos coger también amigas tranquilas vayan a terapia siéntense coman pizza tómense una coca con hielo pónganse a ver RuPaul pero no hablen mientras ven RuPaul nada más véanlo y tranquilícense porque no no nos queremos coger nada más nos gusta verlos a veces a veces y si subes 16 fotos sin camiseta y las 16 fotos son enfrente de tu baño con la misma iluminación en el espejo va a dar hueva entonces que no sea un track para ti decir esto es lo que me mantiene a mí atractivo porque no es atractivo ser inseguro entonces si yo me pongo y me siento ahí a decir como es el gay perfecto no existe porque no hay personas perfectas entonces si tú crees o analizas que por estar mamado y tener un cuerpo hermoso y trabajadísimo y que duraste 10 años en el gimnasio y todo bien chido que eso sea para ti pero no asumas que las personas nos vamos a sentir atraídas a ti solo por tu cuerpo porque no es así o sea a mí me puede gustar un chingo Fernando Colunga pero qué tal si me siento con Fernando Colunga y es una patada en los huevos qué puta hueva y normalmente los güeyes estos que están mamadísimos y juran que todos nos los queremos coger son güeyes que están y qué canción te gusta es como ay amigo la verdad no tengo ganas de platicar qué hermoso si quieres coger cogemos pero para eso son porque realmente no llegan a ese punto donde son personas o sea se deshumanizan tanto por buscar una perfección física que dejan de ser personas entrañables o interesantes terminan hablando de cosas bien pendejas como Pokémon Go que mira cada quien cada quien cada quien con lo de Pokémon Go pero no sé si quiero que true story no pero o sea de repente es como pues te quiero conocer güey no quiero saber que vas a parques ahí con otros nerds oye güey dijiste 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 un punto ray que a mí me llama mucho la atención la cuestión de de los fans de las drag que son súper tóxicos pero no sólo eso sino el público gay a veces y lo siento mucho pero lo voy a decir yo a veces me han ofrecido dar show en antros gay y me he negado porque ya tuve la experiencia en el almacén que es un lugar que siempre se ha dicho que es una prueba de fuego que Hugo Blanquette por eso todo mi respeto porque es un cabrón que los maneja perfecto pero yo he dado shows ahí y he salido avante pero he visto compañeros que no les va tan bien y yo mi reflexión es esta ¿por qué el público gay es tan difícil de convencer? porque al igual que que en las redes sociales vemos cuando alguien la caga en algo todo mundo brinca porque ve una gran oportunidad como para mostrarse como un ser moralmente superior y en ese caso no es la diferencia si los gays estamos todo el tiempo queriendo mostrarnos como un gay fabuloso o esforzarnos al doble para compensar la vergüenza que tenemos por nuestra preferencia en la mayoría de los casos es obvio que si se para alguien enfrente siendo el punto focal ves una gran oportunidad para tú mostrarte como alguien superior porque también seguimos siendo animales ¿no? y también seguimos siendo hombres en muchos sentidos en esta energía masculina de ser don vergas y medirnos el chile por eso por eso se da justo que el gay es tan incisivo en sus críticas hacia el artista y es el que está mostrando algo que le costó mucho trabajo está cabrón es una gran oportunidad entonces quiero que sepan que para las personas que ya identificamos eso más que verse como alguien superior se ven alguien más animal y más este mil veces es que yo soy muy perra no eres perra es un ser humano bien pendejo eso es como feo porque de repente yo soy la más perra y yo ¿qué haces? y ella estudió comunicación y yo uy aguas tráiganos el pedigrí porque trae hambre la perra es como no seas ridículo me va a morder ajá es como soy bien perra y yo ay neta ¿qué hiciste? le puse unos estoperoles a estos botes ahora ahora uy uy háblenle al rotavirus ahora el punto es güey el punto es este si es verdad que el cliché gay fue pésimamente alimentado por los canales de televisión y por la comedia absurda y ese tipo de la vieja escuela pues muchos comediantes güey pero ¿qué tanto nosotros los gays hemos alimentado ahora el estereotipo de que tenemos que ser bien perras y superiores a los demás exactamente lo cual es totalmente enfocado a la energía masculina vuelvo al mismo punto es un tiro superiores ahora está de nuestro lado la pelota está en nuestra cancha güey o sea ¿qué estamos haciendo? hacer canciones donde decimos soy la más perra hacer realities donde se trata de ser la más perra y pasar por encima de quien sea y criticar a todos eso es lo que estamos haciendo o mostrarnos moralmente superiores al calificar a alguien que está mostrando algo que es arte nada más por decir que tú eres superior y moralmente superior entonces aquí está el balón es como los youtubers cuando decían es que la televisión es contenido basura y ahora ¿qué estamos haciendo los youtubers? o ¿qué están haciendo los youtubers? ese es el cuestionamiento siempre es más fácil está haciendo puras pendejadas siempre también es como ahí dices oye pues siento yo que ya se perdió el hilo ¿no? una hamburguesa que cuesta dos mil quinientos pesos ¿por qué nos estrigas tu privilegio aquí en la jeta güey? ¿quién vergas te crees cagada de mierda? que también la gente debería de apoyar esas situaciones porque luego tú ves que pasan diez mil problemas y hacen diez mil cosas que tú dices ay amigo yo creo que si la estás cagando muy cañón pero mira siguen en un millón dos millones tres millones y dices ¿qué onda? o sea nosotros también como sociedad debemos de decir oye esto no está esto no está cura o sea tanto como la persona que está generando el contenido y también la sociedad debe de o sea no de te voy a cancelar bla 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 no me gusta pero decir oye o sea estás incitando a la violación amigo y hacer un imbécil o sea desde ahí yo opino esto el público que consume esas cosas solito se define con eso entonces tenemos que cambiar al público no a las personas esas después ya no nos vamos a acordar ahorita salió este arad de la torre yo ni me acordaba que existía arad de la torre o sea aparte qué frente tan grande tiene qué fuerte porque una vez ves frentes y dices eso es una frente pero después dices tú esto es una frentota entonces ese güey necesita enfrentar sus problemas internos y superarlos porque lo que pasa es que si el público consume mierda es porque el público a veces es mierda entonces quiénes son los fans o sea digamos que Luisito comunica tiene 6 millones de fans de esos 6 millones yo estoy seguro que 5 le tiran mierda a Luisito vale para pura verga porque son los mismos que los fans tóxicos de las dragas mexicanas que van y les dicen ay esta es toda pendeja jajaja y se llevan con ellas como si fueran sus amigos no son sus amigos oigan no son sus amigos no los conocen no saben cómo son no saben cómo son sus vidas reales lo que ven es lo que ellos permiten ver claro si ustedes creen que van a definir cómo es una persona solo por como es en redes sociales están bien pendejes ahora también también digo todos tenemos algo que aprender y yo como comediante y como persona que está en redes sociales este igual que ustedes es el asunto de pues yo también la cago con cosas que pongo luego también la cago y se va por encima mi energía masculina y mis heridas del pasado y también muchas dragas digo el hecho de estar en la fantasía de la caracterización de lo femenino no las exenta tampoco de de repente sacar demasiado esa parte masculina en la que también se quieren medir el chile todo el tiempo y se tiran unas a otras y son misóginos son bien misóginas o sea una draga misóginas como oye amiga estás pendeja estás pendeja porque no estás entendiendo ni vergas o sea te estás vistiendo como una mujer para presentarte en un bar y ganar dinero no puedes insultar a las mujeres no puedes darte el lujo no perdón no te estoy pidiendo permiso no te estoy preguntando no no lo haces y ya porque gracias a las mujeres tienes chamba para empezar gracias a los estereotipos de la mujer tienes chamba porque no creo no considero que una mujer se tenga que maquillar ni se tenga que poner tacones ni se tenga que poner falda yo siento que cualquier persona puede usar lo que le dé la gana de ropa pero es una construcción entonces si estás usando esa construcción y estás usando tu favor y todavía vas y le tiras mierda a las mujeres chinga tu madre wey es más chinga tu padre mejor o entre o entre también la homofobia y la transfobia wey o sea vaya todos tenemos que aprender ese es mi punto pero que sencillo es ahora también ir detectando quienes quieren brincar afuera del charquito y decir yo me monto en esta en este en esta imagen o en esta superioridad moral y que todos los demás trabajen no espérate wey tú eres parte y a veces somos de lo más absurdos en esa en esa querer marcarnos fuera del problema que por ejemplo con este con el feminismo o sea al principio que también todos estábamos aprendiendo de esto y diciendo no yo soy feminista y yo soy un hombre feminista y luego no no puede ser feminista porque aparte no es tu lucha ellas son poderosas son chingonas lo pueden hacer solas increíble claro pero como como vamos todos aprendiendo realmente de esto y por ejemplo hoy en día con las trans o sea como comunidad estamos bien gachos o sea la comunidad es bien dura la transfobia hay ya un estándar así de igual con las drags no o sea es que esta no es bonita y casi no parece mujer entonces no está haciendo tan padre su trabajo y es así de debes de saber que como existimos 10 mil personas diferentes existe todo tipo de drags y las trans igual es que es más aceptada también una chica trans que es como que es como un poco más tiene una transición avanzada o alguien que realmente no y es así de oye esa persona te necesita o sea no te necesita no es que te necesite pero tú puedes apoyar muchísimo en no estar en contra de eso y decir ay no es que esa bla 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 tenemos igual en redes sociales nos sentimos a veces como con el poder el prejuicio de decir y todo y nos olvidamos a veces que no las personas las personas que están atrás tienen su corazoncito también tienen su manera de sentir y no es así es que como tú eres figura pública debes de estar acostumbrado acostumbrada a no y voy a decir algo bien importante que muchos gays probablemente no tengan ni puta idea pero gracias a las mujeres trans tenemos privilegios gracias a las mujeres trans que si se aventaron que dijeron me vale verga si me critica el güey que me gusta porque voy a ser femenina esas personas nos hicieron a nosotros la lucha mil veces más fácil y desde Estados Unidos en los setentas y ochentas de hecho ahí se detono porque gracias a las mujeres trans tienes una vida y puedes tener Grindr sin pedos sin que te maten a la verga entonces antes porque a mí miran una vez salí con un güey que era transfóbico y me fui sin pagar me fui voy al baño y me fui me fui y lo vi de lejos como lloraba ay que fuerte pinche Humberto ve lo que provocas güey ok aquí tengo otro comentario del público dice hola nicho saludos este es anónimo dice bueno pues básicamente yo no he salido del closet con mis papás porque todavía me faltan huevos pero esta salida del closet fue con un amigo de toda la vida repongo en contexto te pongo en contexto estábamos en casa de mi amigo y yo tenía descargado el Grindr y pues le presté mi celular a mi amigo para que viera un mensaje y pues justo salió una notificación de Grindr bueno pues no pues la vio y me preguntó que si era gay y me quise hacer pendejo pero me dijo que ya había visto la notificación de Grindr y le solté la verdad que si era notificación de Grindr ya le dije que era gay este pues es algo así como te guste ya le solté la verdad ya le dije que era gay lo siguiente que me dijo me dejó sin palabras básicamente me dijo esto con acento de Michoacán cuál será cuál será vale cuál es el acento de Michoacán vale es como que hablas vale dice güey no mames estás todo pendejo en primera porque te apuesto que estás más solo que mi tela solterona vale estás guapo cabrón sal y búscate un novio en vez de venir a hablar de pendejadas conmigo yo no tengo novia porque estoy feo pero es otro tema y en segunda me siento totalmente ofendido porque no me hayas dicho que no sabía que no me habías dicho que te tronaba la reversa vale básicamente esas frases son increíbles ¿no? cuando dicen tragasables yo digo oye mínimo un sable que aquí vamos que aquí vamos que te tragas de almohadas es algo para que aquí justo justo quiero entrar a ese tema aquí aquí vamos a entrar a ese tema de comentarios que deberías evitar si no quieres sonar homofóbico hola uno uno ¿por qué no existe un día del orgullo hétero? porque no te matan por ser hétero pendejo ahí está la respuesta yo tengo amigos gays con ese tipo de frases se quiere justificar comentarios o actitudes homófobas yo tengo amigos gays a ver cógetelos ¿sabes cuál también? cógete a tus amigos gays yo apoyo yo no soy yo no soy gay pero sí apoyo y es así como no necesitamos tu apoyo necesitamos que te calles en los cicos y te quedes ahí sentado a tu trabajo normal no te metas en el pedo otra frase o pregunta ¿quién es el hombre y quién la mujer? en una sociedad heteronormativa se da por hecho que los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas a ciertas personas les explota el cerebro cuando se rompe esa secuencia sí o sea como que no entienden que son dos hombres pues o dos mujeres o sea ellos asumen que hay roles de género dentro de esa relación porque están tontos esa es tu respuesta persona que estás tonto necesitan su cajita porque si no como chingados ¿dónde pongo esto güey? necesito organizarlo y yo tengo un pito el pito tiene que meterse en un lado ¿no? se animó que me lo matan por el culo también se puede estimula tu próstata Humberto de vez en cuando nomás o sea como estás aburrido en vez de jalártela estimulatela métete el cepillo de dientes te va a gustar nomás no tengas miedo te va a gustar pero no quiere decir que seas gay quiere decir que te gusta meterte cosas en la cola y ya hay gente que vive de eso también tenemos los gays son tan divertidos este estereotipo de que ser gay también es discriminante o sea de que ser gay tiene que ser divertido es que los gays son bien divertidos por eso los amo no güey ¿cuántos gays conoces? yo conozco muchos gays y no todos son divertidos son personas o sea yo tengo amigos de la prepa con los que no quiero hablar porque son gays homofóbicos entonces son como ¿por qué? ¿por qué estás aquí? o sea ¿por qué me hablas? ¿sabes? y esas cosas también son no tienes que ser nada por ser gay güey ese es un pedo que la gente trae metido como un casete en el cerebro es como tú eres gay esto haces no güey no créeme créeme que no o sea hay cosas que de plano no sabemos porque somos gays de diferentes espacios hay gays que salieron del clóset a los 11 hay gays que salimos del clóset a los 30 o sea tenemos diferentes formas de tratar nuestra sexualidad y ese es asunto no no de ti Marina que vives ahí en tu colonia en Monterrey en una casa de linfonavit con tu esposo que conociste 6 meses y decidiste casarte y eres embarazada y no quieres estar embarazada pero no puedes decir nada porque tu mamá es una probida de mierda entonces también te creo así yo tengo muchas ganas de conocer a todas estas personas güey a mí cada vez existen lamentablemente existen son los monólogos de las personas este bueno otra cosa que obviamente es 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 una forma negativa de desprecio es una obvia connotación homofóbica es eso es de putos eso es de gays eso es de jotos no seas joto ese tipo de connotaciones otra más no hace falta no hace falta ir pregonando que eres gay cabrón tu heterosexualidad la pregonas en todos lados está puesta en todos lados güey aparte me arisa cuando dicen es que porque tienes que decir que soy gay para que sepas para que sepas y se te queda en la cabecita y te devueltas mariana tú que estás así ya mariana gloria tú que vives en yucatán en tu casa privilegiada y en tu ranchito que tienes 11 gallinas bien fértiles estás sentada ahí juzgando a los gays cuando nadie te juzga tipo que no te conocen entonces si te sientas o sea cuando la gente dice cosas como eso es de putos o eso es de gays o esas cosas que dicen solamente porque no tienen mente me da coraje que tengan un aire y oxígeno disponible cuando te pintas las uñas a mí me ha sucedido que y por qué te pintas las uñas punto número uno son mis uñas gracias yo me las puedo pintar cuando yo quiero punto número dos aquí está el barniz amiga no o sea inténtalos sé feliz yo me declaro me declaro totalmente en ese en ese mood hace unos años o sea yo veía alguien con las uñas pintadas y decía no este no me no me va a traer o no o no lo entiendo o este ah entonces quieres ser mujer o sea estoy hablando hace unos 10 años güey es que también es parte de aceptar es desaprender muchas cosas aquí tengo otro te voy a decir rápido nada más de eso muchos amigos míos heterosexuales empezaron a pintar las uñas porque les gusta porque dijeron ah está bien de moda y aparte eran punquetos en sus 15 16 entonces era como a huevo voy a retomar esto que me gustaba y se las pintan y ha habido morras que son como de ah es que ya no quiero salir contigo porque te pintas las uñas y es como también están las morras o sea la homofobia y la misoginia no reconoce un género ni una sexualidad o sea cualquier persona podría ser misógina y machista el pedo aquí es que empecemos a construir esas cosas o sea que tienes si eres un heterosexual que se pinta las uñas porque voy a dudar de que seas heterosexual solo porque te pintas las uñas o sea eso es como medio estúpido pues porque inventamos un barniz que se pusieron las señoras en los 70 y automáticamente asumimos que porque mi mamá traía las uñas pintadas y mi papá no yo voy a ser mujer si me las pinto y es otra vez el odio a la mujer la opresión a la mujer es pintarse las uñas es de débiles es de putos tenemos que cambiar con las mujeres como sociedad entonces tú tú José Luis que estás sentado en una finca en Álamos tú Badish que estás ahí en tu casa en área oriental porque eres de Game of Thrones y así ya que yo me iba por otro lado aquí otra cosa no tengo nada en contra pero o sea los peros siempre intentan justificar cierto tipo de pensamientos y de reacciones o expresiones siempre que viene este o sea yo la verdad pero dices ya va a venir no tengo nada en contra de los gays pero que no me saluden de eso literal cuando las personas o sea yo he estado en conversaciones en sonora donde la gente dice no tengo nada en contra de los gays pero cuando dicen pero me paro y me voy eso no los escucho esa está chida wey me gusta lo voy a aplicar literal y se quedan y yo que marina que papi te escucho toda la vida marina y ahora que no te escucha otro hombre te sientes triste marina ay no pobrecita marina no seas homofóbica de mierda verga no quiero nunca tener una discusión con este cabrón nunca no se metan conmigo porque no van a poder otra más estás confundido cuando madures decidirás y aquí la que decía Ray hace rato que yo la he escuchado toda mi vida y la verdad ahorita les voy a decir cuál es mi punto dice acá pues no se te nota nada supongo que eso lo dicen tratan de decir como un halago yo lo he vivido toda valga la redundancia toda mi vida y yo si lo veía como un halago cabrón yo si lo veía como un halago hasta hace unos años pero tiene cierta trampa porque te hace creer que si se te nota es como si se tratara de un delito o perdieras total valor y entonces tú también empiezas a reaccionar ante otros gays que justamente tienen una cuestión socialmente más femenina y empiezas a reaccionar con repudio porque para ti es una proyección de lo que no quieres ser porque entonces te van a dejar de aceptar de debilidad de debilidad y se te va a notar caminas como niña es como que tiene pendejo mejor me gustaría más de caminar como si tuviera tres huevos ahí atorados en el culo como tú Manuel que caminas como futbolista americano cuando no sabes ni jugar fútbol pendejo de mierda cuando se sientan cuando se sientan con las piernas así como si tuvieran un pitote pues esa chingada está más chiquita que un gancito me he comido dos oye un gancito no está tan chiquito no sea así tampoco ay qué feo no vamos a hablar ahorita síguete comiendo tus pulparindos tus dedos en eso tus dedos de tamarindo en eso sí voy a decir una cosa yo sí tendré muchos conflictos todavía con aceptar la cuestión femenina y todo esto pero yo con el tamaño nunca he tenido un pedo o sea y no me refiero al mío me refiero a varios ex que a mí me ha tocado de todo a mí no es que todo está delish no hay que hacer body shaming de pitos a mí no me vas a decir de colores sabores y tamaños nunca he tenido un pedo con eso si es verdad que es bonito hay algo vistoso que dices tú ay mira todo esto que lo sepa usarlo chingada madre con dos metros de pito y no saben usarlo digo también entendiendo que estamos jugando con muchas cosas aquí o sea pero y quisiéramos jugar con más pitos así en acertidad aparte que me sirve que mida dos putos metros y parece un bebé muerto esas chingaderas ha pasado ha pasado pero mira también aquí hay otra cosa que no se trata de un halago justamente esta parte de no se te nota otra más los gays pueden tener sexo cuando quieren o sea una cosa es que si sea de cierta forma cierto me voy y me paro así yo a ver pero no es halagador de cierta forma porque está haciendo alusión una vez más al estereotipo de que somos promiscuos y una pendejada pensar eso de que a los gays cogen todo el tiempo pues o sea si quieres pues es porque no tienes estándares mi vida o sea si te coges todo el tiempo todos los días es porque en plano tú no tienes ni visión o sea no te gusta nada más que coger sabes que eso se ve como dentro de la comunidad también está como de los pasivos cogen más fácil que los activos o los activos es así como de se necesita uno y al otro para poder tener sexo porque tienes que marcarlo tanto o sea no hay ningún problema todos cogen cuando quieren o también esa parte que muchas veces los gays de aquí de Ciudad de México este pedo de hay pinches provincianos y que se regresen a su pueblo y quién se los va a coger entonces muchachos es lo que yo quisiera saber aparte hay mucho slot shaming a los pasivos también o sea que eres pasiva y la pasiva hay la pasiva la jota pasiva y es como de la pastorcita aguantar una verga de 23 centímetros no es ser débil obviamente no a ver a ver métetela ni un pulparindo ni un pulparindo tampoco prepararte para ese pedo es una preparación y resistir deja tú prepararte para ese pedo para los que van a venir después para la contención de aire que vas a tener ahí a veces yo puedo inflar un globo aerostático todas esas cosas son decisiones por eso también es tan mal que hagamos el hay la pasiva es también dentro de la misma comunidad están siendo misóginos porque le hablas en femenino y porque aparte determinas que porque ella recibe le vas a decir pasiva de mierda a ver este pedo de decirnos entre nosotros en femenino cosas son licencias que tenemos o estamos incurriendo también en una opresión hacia las mujeres al decirnos pendeja tonta mana ¿cuál es su punto de vista ahí? yo puedo decir algo que pasó en X Somos Chavas Pablo y yo nos saludábamos como de hay pendeja y hay pendeja hasta que analizamos y dijimos probablemente no esté bien que nos insulta porque no nos decimos pendejo porque tenemos que insultarnos en morra pues en femenino y después entendimos que era mejor impulsarlo entonces yo yo opino aunque cuando es para como decir que chingón o que chingona o que eso mamona y esas cosas es empoderarlo en eso y que sea femenino no tiene nada de malo porque estoy elevando ese comentario o sea no estoy no es como si le dijera pinche pasiva de mierda no estoy usando ese lenguaje estoy diciendo como eso pasiva esa mamona sabes es como estoy como elevándolo estoy usando el femenino como algo mejor o sea como algo positivo en él no estoy identificando su identidad ni nada literal solamente es un comentario pero yo he intentado dejar de hacerlo a veces o sea porque también es como pues es que si él no se identifica como morra pues no le tengo que hablar como morro que son licencias que nos damos porque a veces creemos que así no o sea cuando viene una ofensa o algo por el estilo pues no va a pegar tanto o no lo van a poder usar en tu contra pero si incurrimos exactamente en lo mismo de ir en o sea de decirle algo en femenino a alguien feo sí justo eso es misoginia es una misoginia súper leve una vez más una vez más es el uso que le das a la palabra yo también considero que es una licencia que tenemos y es como la palabra puto tal cual o la palabra joto o maricón dependiendo la connotación en donde lo pongas el contexto o sea para ti y si tú lo eres también porque si hay un licito común que me dice puto a mí le voy a agarrar un chinoso lo voy a anunciar incluso diciendo la pura palabra sin importar las que están alrededor cuál es el contexto que le estás dando quieres que sea ofensivo y de meritorio o no si es que no tenemos ciertas licencias podría decirse y también señoritas y jóvenes señoritas a mí me pasa algo en particular no lleguen a querernos así hablar en femenino nada más por querer hacer como una conexión o un match o integrarse con nosotros porque es lo mismo no es parte de nuestro no son parte de nuestro entorno tengo una amiga de sonora que siempre siempre que me ve es como de hola putona y así yo como de es que si así me llevo yo con ella y yo lo permito pero también recordemos que puto joto maricón son las últimas palabras que muchas personas han escuchado antes de que las maten entonces el contexto de esas palabras son negativas desde el inicio o sea el decirle joto a alguien es lo que te dijeron cuando era bullying en la primaria entonces si tú permites que se te diga joto adelante es una palabra que para ti no simboliza nada pero si no me conoces y llegas y me dices joto pues te voy a reventar un vergazo en la cara como la ves Humberto así pero ese es mi punto justamente que este argumento de que son las últimas palabras que ha escuchado una persona antes de morir por medio de una agresión o fóbica o transfóbica ese fue el contexto que le dieron en ese momento esa era la intención de esa palabra en ese momento pero justo no tiene que ser de esa forma cuando entre alguien que si te llevas de esa forma que hay confianza o hay confianza o está en otro contexto no nos podamos decir puto joto maricón eso lo permites tú con la otra persona y como dice mi amigo Ramírez consensual es más sensual perfecto me encanta que lleguemos a ese punto a ese entendimiento me encanta me encantan los gays pues no somos mascotas güey tampoco me encantan los gays dicen me encantan los gays es otro tipo de cosas o que cada chica tiene a su amigo gay o sea eso es como muy que a veces sí pasa había como hay un meme que fracasaste en la vida si es que no tuviste a tu amigo gay y es así de ahí fracasé o sea una cosa es como y quieres a un amigo gay que también fracase pero tu amigo gay así me va de la verga en el amor y tu amiga es que tengo un amigo gay es que tengo un amigo gay mira y aquí las últimas dos que encontré por ahí este si te gustan los hombres porque estás con un chico afeminado esa es la principal y la otra 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 todos los gays son guapos o sea y y ese tipo de cosas güey todos así de es un comentario brutal increíble todos los gays son guapos que suerte amiga no así yo siempre pero por ejemplo que pasa con el resto de la gente que no son nosotros tres ay dices tú no o sea entiendo el punto güey obliga a la gente una vez más a sentirse inseguros de su físico de su cuerpo de su a huevo tengo que ser guapo para estar en el estereotipo porque si no no soy un buen gay o si no justamente güey no nada más se trata de que ay quiero ser un gay fabuloso siendo masculino ahorita también la tendencia es que si no eres un gay con ciertas características socialmente femeninas ya estás fuera también del rango güey espérame y no me quiero escuchar como el heterosexual cuando dice por qué no yo no me quiero escuchar así ay no pero chingado ahora resulta que también uno tiene que ser de cierta forma volvemos al punto no hay que cumplir con ningún estereotipo del gay fabuloso déjenos a cada quien ser homosexuales como queramos y ya porque lo importante de esto es la identidad o sea cuando dicen por qué sales con un hombre femenino porque le gusta porque le gusta y ya porque no tiene que dar explicaciones del por qué le gusta un hombre afeminado porque el hombre afeminado en cuestión no es una mujer sigue siendo un hombre entonces si tú crees que por ser afeminado es menos hombre es porque tú tienes que ir a terapia y te la tienes que jalar de vez en cuando y ver películas que te gusten y tratar de respirar disney plus ahorita está muy bueno está increíble vean wandavision ahí les va entendamos que a todos nos gustan de diferentes o sea diferentes cosas pero también ojo yo también creo hay algo que luego veo en las redes sociales así de el otro día había un comentario de un chico que ponía yo soy el único al cual no le gustan los chicos afeminados me lleva la puta entonces la gente así de oye es que nada más está diciendo que no le gustan los chicos afeminados y es así de güey si no estás claro en el odio que estás incitando con ese mensaje nos vale verga lo que te gusta no es que estés claro que eres libre de decir ay a mí me gustan tal a mí me gustan a ver regáñenme pues a ver regáñenme si a mí si a mí me gustan los hombres con esta cuestión de masculinidad en cuanto a su comportamiento regáñenme ¿estoy mal? no tienes nada de malo el problema es que lo digas que vayas y digas a mí no me gustan los afeminados es como ¿qué nos importa esto a nosotros? porque no te gustan y si no te gustan no es como que se te van a aventar los afeminados y te van a decir cógeme papi no te van a decir nada lo que pasa es que si tú dices a mí me gustan más los masculinos caes en un debate en el cual te van a decir ¿por qué? y tú vas a decir pues sabe como que me gusta más la vibra me siento más así y está bien y eso es en todo tu derecho de hacerlo que lo que está mal es que digas no me gustan los afeminados es como di lo que te gusta no lo he dicho pero no dividas o sea el rollo de o menospreciar a los afeminados solamente porque no te gustan porque tú no eres el rey del mundo tampoco o sea yo tampoco voy a decir a mí no me gustan los hombres que tienen barba y es como inmediatamente todos los hombres que tienen barba malo ni contra mí pero eso es una barba se quita y se pone la sexualidad no y el carácter y el comportamiento no de hecho es lo que hemos intentado evitar que se cambie el comportamiento de las personas que si un niño a los 5 años se quiere poner vestidos le dejen ponerse vestidos porque es un puto vestido el niño no está acogiéndose a nadie el niño está vistiéndose con una ropa que es ropa que no debería de encajar en femenino o masculino porque es un puto vestido entonces los putos escoceses que son entonces todas esas madres están acá si yo voy y digo a mí no me gustan afeminados no estoy haciendo un cambio no estoy aportándole no estoy avisándoles a los masculinos que me gustan más de hecho ni siquiera estás haciendo eso estás discriminando a una porción de tu comunidad que no es igual que tú y por ende no deberías de juzgarla es como si yo dijera a mí no me gustan los hombres chaparritos sí es como ¿puedes cambiarse chaparrito? no es necesario que yo te diga que no me gustas ahora entonces yo la verdad es que sí me mantengo en esa postura y ya entenderé o yo ya me tendré que entender el por qué me gusta la gente masculina güey pero eso es lo que te digo son tus gustos no tiene nada que ver con la sexualidad de alguien más a todos nos gustan de diferentes maneras y hasta hasta a todos nos hay quien a quien le gusta chiquita y hay quien dice una las tiene en grande una las tiene en grande me gusta que se enrosque que tope como que tenga una curva y yo decir sí ahí está pero cuando tú lo expones de esa manera sí existe obviamente va a existir una interacción en la que va a haber hombres o personas que van a decir es que los afeminados bla bla y es así como de claro eso sí está mal no discriminar si te gusta algo di lo que te gusta no lo que no te gusta ándale di lo que te gusta no lo que no te gusta creo que ese sería el resumen y aparte nos sigue valiendo verga sabes como es como si yo publico me gustan masculinos es como y qué importa o sea qué relevancia tiene esto estoy cogiendo en twitter baja tinder y grinder y pon ahí masculinos y ya porque hay gente que hace esto nicho no fems o sea porque no ponen me gustan masculinos ponen no fems entonces eso es discriminatorio ay no lo he hecho pero grinder es terrible no fems no drogos no parásitos no gordos no gordos y es así bueno quisiera aprovechar este momento para hacerme publicidad este efectivamente la cuestión física para mí no es tan importante yo mira la salta la chaparrita la salta las gordas refiriéndome a pito este pero sí güey yo he salido con digo sí tengo como cierta inclinación hacia la gente morena la verdad me gusta mucho y más chaparrita que yo también pero también he salido con gente así este así gruesa como yo y más llenitos que yo y blancos y es que hay de todo en la vida del señor y hay que disfrutarlo y voy a decir algo bien importante esto porque sí gays algún día van a cumplir 30 ahorita tienen 22 años yo tengo 40 cabrón no quieras que me deprima ahorita espérate voy a un punto van a cumplir 30 años hoy ya tienen 22 ahorita se están cogiendo cualquier persona que les compre un iphone ahorita están saliendo con güeyes que tienen cuadritos aquí que si les pones la cámara detectan un filtro en instagram todas esas cosas están bien no hay ningún pedo con eso un día van a cumplir 30 y lo que van a querer es coger y luego desayunar con alguien y van a querer platicar con esa persona y leer a esa persona y ver una película e ir a un parque y no va a ser una relación a lo mejor literal van a ser nada más coger pero van a coger más a gusto gracias a que se entienden y se comprenden su proceso mental ahorita de 22 años no lo comprende todavía porque están calientes y yo cuando estaba caliente todos los muebles de la sala estaban abollados por mí por mí entonces si yo ya entendí eso con alguien que a los 30 31 años les va a valer verga el cuerpo de la persona les va a valer verga si la tiene grande o si la tiene chiquita si es afeminado o es masculino les va a importar que esté chido la relación que el sexo sea padre porque también yo no le estoy viendo los cuadritos cuando me la está metiendo o sea yo estoy viendo al espejo yo estoy viendo una ventana en un motel no estoy viendo de los cuadritos este güey me vale verga si está mamado o no estás pensando de qué cara estás haciendo si estás así eso se verá ese sonido será y no hay nada se los juro no hay nada como coger con alguien que sepa coger porque no importa si está mamado porque hacer sentadillas no te carbura para hacer coger para coger bien y ahí aprovecho es que cojan bien y ahí aprovecho para hacer otro comercial a mi persona no estaré mamado pues bueno ahora vamos a pasar a otro punto bueno ahora quisiera como pasar a un punto importante en el episodio de lesbiana se dieron algunos tips para poder salir del closet los cuales se incluían elegir bien el momento preparar el terreno buscar aliados no se recomienda hacerlo en momentos como de algidez o problemas ahí con la familia ir paso a paso y cosas por el estilo que lo pueden ver en ese episodio de lesbiana con Ana Julia Yeye y con Catella Manaca pero ahorita me gustaría saber que le compartan a la gente cómo fue su salida del closet y algún consejo que les puedas dar Alan por ejemplo ay pues es que yo no fue muy opcional mi salida del closet fue un poco extraña porque yo este empecé bien chiquito ahí con mis cosas ay que bárbaro entonces este cuando yo tenía 13 años yo tenía salía con un chico que tenía 17 y entonces como que empezaba a llegar un poquito más tarde a mi casa y así y mi mamá estaba enloquecidísima entonces mi mejor amigo sabía absolutamente toda la historia y ella le dijo así de qué pasa o sea qué es por qué no llega y entonces ya un día me citaron o sea más bien me citaron estábamos en la casa y mi mamá me dijo quiero platicar contigo y le dije qué pasó y yo qué pasó y entonces me dijo es que fíjate también mi mamá está pirada no te amo yo te amo saludos pero fíjate me dijo es que contratamos como un hacker cibernético chingate esa chingate esa y me dijo y yo sé que has estado hablando con tales personas bla 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 porque también entendí que mi mamá pues estaba en este proceso que no sabía cómo abordarlo o sea eso es un episodio de la rusa de Guadalupe sí 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 hacker cibernético se llama y entonces yo lo negué así rotunda aunque tenía toda la oportunidad de la vida de decirlo lo negué así rotundamente le dije no no es cierto claro que no no pasa eso y así y mi mamá tenía muchos amigos gays y aunque yo me podía dar una idea de que iba a ser más sencillo yo decía no 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 o sea qué complicado va a ser esto y una vez estaba yo con este chico ahí en la casa dándonos unos besitos y ay besitos se abre la puerta no te juro que eran unos besitos y se abre la puerta y era mi mamá y yo sí yo dije ay nosotros sí 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 yo dije doctor corcuera necesito me desmayó era respiración de boca a boca mamá todo está bien no dijiste eso no no obviamente no no pues le dije que se fuera y ya fue así como de mamá tengo algo que decir yo sé que tal vez muchas cosas han apuntado pero bueno soy así ya y mi mamá así de no pues todo está bien ya sabía que también ella pasó su proceso claro y con mi papá fue muy diferente porque con mi papá a él le importaba más que me gustara el fútbol a él sí era así de yo le dije soy gay y entonces así su respuesta así automáticamente fue pero te gusta el fútbol y yo dije híjole aquí sí te voy a romper tu corazoncito papá porque y yo es que sí o sea me dijeron te gusta ver a hombres patear una pelota pues no papá no creo que eso me gusta ver a dragas quitarse seis outfits para él era sumamente importante y entonces ya cuando le dije no me dijo bueno yo te amo como tú eres y yo bueno muchas gracias oye Alan y un consejillo que le des a la gente que no sabe qué onda cómo salir del closet pues que es un momento o sea yo creo que las personas no no importa si todas las personas te dicen oye es que se te nota o sea dilo oye sí porque siempre pasamos como por estas preguntas como de oye ¿eres gay? no a mí ya hace un tiempo no me hacen esas preguntas hace muchísimo pero cuando estaba más chico si escuchaba o sea si era como un tema hasta en la escuela que te decían oye es que andan diciendo que eres gay eres gay y era así de te vale es como el meme este del pescado que está así lo han visto que es como un pez muy trompudo que está ajá y eres gay oye pero qué pasó o qué sí o sea gente mitotera nada más que no tiene idea gente mitotera pues al final es tu tiempo y tú sabes cuando tú sabes cuando lo puedes tú sabes cuando lo necesitas o sea cuando realmente tienes hay gente que nunca sale y también está bien o sea como es es perfecto hay gente que nunca sale y hay gente que tiene toda la necesidad o todas las ganas de decirlo a los 13 a los 15 a los 20 a los 30 no hay un no hay un tiempo marcado entonces si tú lo sientes te sientes en confianza y si tú tienes la necesidad de hacerlo no te importa si es que qué van a pensar o si es que voy a desilusionar o decepcionar a mis papás a mis amigas sí claro tú sé feliz dilo cuando lo tienes que decir y punto o sea tú tienes que estar muy seguro de la decisión que vas a tomar si es que así tienes la necesidad de hacerlo ay mira ahí suena el timbre porque nos está llegando alguien que va a salir del closet decía este Ray Ray ¿cómo fue tu experiencia y un consejo que le quieras dar a la gente? yo salí del closet conmigo a los 27 me enamoré de un güey de mi roomie y no le gustaba yo entonces no hubo nada padre ahí de hecho me traumatizó bastante voy a empezar a llorar sí es lo que te iba a decir no llega le dije a mi mamá por whatsapp le dije que soy gay y me dijo desde cuándo y yo pues que me picó una mosca en el parque méxico y te dijo como el musical de mentiras desde siempre ¿verdad? ese día que te lo dije en mis 15 ¿tú qué harías con Emanuel? exacto y ya como que mi mamá no lo entendió al principio pero pues aceptó como que también se había dado cuenta como mi papá no había hablado tiempo después como a los 5 meses ajá como los 5 meses mismo año me invitaron a grabar en Comedy Central un especial de media hora y al final salí del closet en el especial o sea dije soy Ray Contreras soy diseñador gráfico soy fotógrafo soy cantante y soy gay espero un momento ¿es el especial donde yo estuve también Manuna y Pablo Alemoral? no ese es uno antes yo dije salió del closet ahí en Machos Mis Huevos aparte como que iba a salir en un show así y dije que hay un heterosexual que va a ser gay ahorita dije eso y pasó pasó el tiempo salió el especial estaba muy preocupado porque salió el especial porque yo nunca hablé con mi papá mi papá tiene una una forma de recibir las noticias muy violentamente como de para él o sea no se lo aventaban en el periódico así se lo aventaban sí hace cuento o sea como de le gritan así para él es eso mi papá es una de esas personas que ha vivido mucho este desaprendizaje con nosotros pues viendo como crecemos y todo y es un hombre increíblemente amable y bueno nada más que pues obviamente trae su machismo siempre pues porque se crió con eso y una de mis tías que le gusta como chingar le mandó el especial se lo enseñó donde yo decía que era gay y todo y me dejó de hablar como por un mes como que le mandaba mensaje y no me contestaba o me contestaba con emojis así mi papá un fuck boy y yo así como de triste entre triste y no y le avisé que hubiera hermosillo el año pasado no en el 2019 finales del 2019 le dije que hubiera hermosillo y me dijo me puso un emoji de pulgar para arriba y yo así de wow tu papá ajá tu papá que te gosteó tu papá así yo ya en cualquier nivel te gosteó tu papá oye me gosteó mi papá y yo papá cuando vamos a ir al super y papá entonces eh sido tu desmadre te voy a decir yo estaba muy asustado y hablé con mi mamá y me dijo mi mamá tú eres mi hijo y aquí es mi casa y te vas a quedar aquí o sea me vale verga si se pone pesado lo vamos a controlar y ya o sea no te preocupes no sé qué porque querían que fuera o sea les gusta mucho verme cuando voy y todo a mí me gusta mucho verlos pues pero era difícil por la situación y llegué eh mi mejor amigo estaba ahí con nosotros fue por mí a la casa y se sentó y mis papás lo quieren mucho o sea lo conocen él sabe saben que es mi mejor amigo entonces estaban sentados ahí con él y platicando a gusto mi amigo se puso a platicar con mi hermana mi mamá estaba haciendo algo en la cocina y yo me quedé viendo el celular como que estaba nada más haciendo tiempo para que nos desocupáramos y mi papá me volteó a ver y me dijo te veo muy feliz y le dije estoy y me dijo me gusta que estés feliz y no necesitamos realmente hablar del tema porque era como algo innecesario él me ama y me ama porque soy su hijo no porque sea gay o heterosexual o sea él en sus propios métodos entendió esto gracias a que me quiere por eso siempre he dicho o sea si tu familia no te quiere no es tu familia lamentablemente y es triste aceptarlo pero no es tu familia porque la familia te apoya te quiere te busca te protege te cuida o sea una persona que no te quiere no es tu familia entonces si por más que sea tu mamá por más que sea tu papá esas personas te discriminan abusan de ti te ofenden no son tu familia y tienes todo el derecho de sentirte así porque no estás generando amor hacia ellos es un sentimiento aprensivo porque la televisa y la gente en los medios nos ha obligado a creer que la familia es lo más importante lo más importante eres tú es cuidarte a ti es quererte a ti entenderte a ti porque tú estás viviendo esa vida no ellos ellos son parte de esa vida pero no son tu vida tú tienes que luchar por ti estar bien tú primero para que puedas estar bien con los demás ayudo de RuPaul yo aquí si no te puedes amar a ti mismo ¿cómo vas a amar a alguien más? pero es eso es eso es buscar tu felicidad tu felicidad mientras no le hagas daño a nadie tu felicidad primero siempre si tu mamá está llorando y tu papá está llorando que lloren a gusto tú también lloraste un chingo de veces escondido en tu cuarto y lloraste cuando no te peló el que te gustaba y lloraste cuando no le podías dar un beso al que te gustaba porque te ibas a sentir que todo se iba a acabar entonces tú ya sufriste lo suficiente para andar pensando en que ay mi mamá tu mamá llora con Victoria Rufo en las novelas entonces tranquilo no va a pasar de una llorada y no va a pasar de un es una desilusión que se aguanten que se aguanten y que puedan porque si pudieron parir a dos hijos y a tres hijos pueden con esos sentimientos porque son humanos y van a aprender el chiste es que estés bien tú porque la persona que la va a pasar mal si no se cuida eres tú no ellos ellos van a estar quitados de la pena tú vas a estar viviendo en Nicaragua ahí quién sabe con qué cosas y discriminado y todo el rollo y ellos van a estar en su casa y en San Pedro a gusto entonces por ti primero por ti y cuando tú quieras que nadie te saque del clóset tampoco y nadie llega y te diga a ver Nicaragua es gay porque esas personas no se lavan la cola tienen pedazos de papel de baño pegados y agarrados en los pelos de la cola porque tampoco se limpian o sea tampoco se depilan la cola tienen pelos ahí en la cola entonces pelos un momento ¿me tengo que depilar la cola? pues nicho por seguridad de higiene a lo mejor nunca sabes cuando te van a chupar el culo los gamborimos son un problema son un problema bueno para la higiene personal y yo bueno mira entiende persona que quiere salir del clóset y este segmento es patrocinado por Just One el papel de baño donde solo ocuparás un cuadrito para limpiarte la cola prep prep y pep todas esas cosas necesarias cuídate mucho protégete tú sexo con protección si no conoces a la persona no te la cojas en grinder nada más porque si el vato te dice es que me gusta pelo mándalo mucho a la verga y coge con protección busca a gente que te quiera no importa si no son gays la mayoría de mis amigos no son gays son heterosexuales pero aprendieron a quererme y aprendimos a querernos mutuamente gracias a que entendimos a que somos humanos que sienten cosas no gays o lesbianas o heterosexuales personas que sienten cosas rodéate de gente que te quiera y no vas a batallar nada para salir del clóset nada más espérate a que estés listo tú porque tú eres el importante aquí aquí la estrella de la novela de las ocho eres tú no tus papás no tus hermanos no tus exnovias o exnovios eres tú antes que nadie tú muy bien muchas gracias Ray por ese consejazo siento que hay una TED Talk una TED Talk yo estoy así desde ya oye go girl y decía bueno ahora les voy a contar yo cómo salí del clóset así que era una historia pésima y tú pues le dije a mis papás y me aceptaron yo salí del clóset y me aceptaron y ya bueno muchas gracias nos vemos en el próximo yo casualmente estaba en la universidad convivíamos mucho mis primas y amigos míos yo estaba enamoradísimo de un pelado y una prima mía también entonces y salíamos a todos lados juntos y el pelado como que no no se definía muy bien en su forma de pues yo sentía cositas como que también jalaba él un poquito pero mi prima también sentía cositas y de repente la que sintió cositas fue ella porque una vez nos fuimos a una peda y pues yo me puse hasta el ano y se quedaron ellos y tuvieron relaciones sexuales y por otro yo me fui llore y llore bajo la lluvia tal cual güey 10 cuadras y mi mejor amigo atrás de mí y él me cuidó toda la noche que era mi mejor amigo en ese momento y después en una parrillada estábamos se pusieron todos nos pusimos a tomar yo me fui a dormir porque estaba muy tomado y se quedaron mi mejor amigo mi prima el vato en cuestión y mi otra prima y la plática de repente fue como que yo veo a nicho raro y entonces mi prima dijo pues yo creo que es gay y el fulano en cuestión dijo pues yo creo que sé quién le gusta y soy yo y entonces lo hablaron entre ellos y entonces querían como la manera de ayudarme la próxima vez fue un entorno amoroso de cierta forma la próxima vez que nos pusimos en otra parrillada mi mejor amigo me dijo vamos al table y la chingada pero con tal de sacarme la verdad y yo estando ahí me dijo te pago una cual quieres y yo dije mejor págame una hamburguesa aquí en el globito y ya te cuento y entonces estábamos ahí todos somos nicho todos somos nicho y ya nos fuimos al globito que está ahí en el centro de Tampico que está abierto toda la noche un kiosco y este ya le empecé a decir mira el pedo está así cabrón yo soy gay y bla 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 yo estoy enamorado de este cabrón y entonces bla 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 y luego le platiqué todos los güeyes de los que estuve enamorado en mi vida porque él estuvo conmigo desde la secundaria el maestro Juan entonces le dije no pues en la secundaria fulano sultano perengano en la prepa fulano estuvimos juntos todo el tiempo y en la carrera tal persona y me dice ah y yo nunca te gusté le dije güey pobrecito él quería saber y le dije güey si es el primer cabrón del que me enamoré entonces puta se le iluminaron los ojos nos abrazamos y fuimos felices o sea que película de Fox es esta hoy tenemos un matrimonio por tantos años y entonces no 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 me refiero a que me refiero a que él no es gay y nada pero bueno en ese momento no lo era pero este si porque no pues según bisexual bien padre pero creo que por dinero yo también entonces porque Tampico y entonces este no que no es nada malo ser bisexual no 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 y tampoco sea prostituto mientras tú quieras mientras esté consensual pero bueno dejamos de ser amigos por otra cuestión este y el asunto es que después salir del clóset con mi mamá porque yo dije no puedo no decirle a mi mamá después de haber salido al clóset con mi amigo y con mis primas que después sucedió y pues estábamos viendo un nuevo día con César Costa y Rebeca de Alba y entonces estaban este de repente me encanta me encanta y anuncian a solo para mujeres que es este grupo que si usted que tan old eres ay sí que salía este Sergio Mayer y un chingo de personas que ahora son todos diputados todos son diputados que triste que risa también que risa que me la jalé viendo un diputado yo también y entonces que ya salen ahí bailando con poca ropa y estábamos mi mamá mi hermana y yo a las 12 del día y tu erección y mi erección y este y entonces le dije a mi mamá sabes que tengo que hablar contigo y ya nos fuimos al cuarto y le dije sabes que lo que sucede es que yo tengo un problema porque yo lo veía de esa forma yo tengo un problema yo tenía 17 años wey 18 tengo un problema fíjate que tengo un mismo problema que Mario entonces Mario es el nombre del amigo gay de la familia de toda la vida Mario Treviño que lo amamos con locura amigo de mis hermanas y después mío también pero también es el nombre de mi excuñado con el que se casó mi hermana porque estaba embarazada entonces cuando yo le dije tengo el mismo problema que Mario mi mamá me dijo ay mijito ya embarazaste una muchacha ay no que incómodo pero que tranquilidad para ella también y le dije no mamá ese Mario no el otro Mario y entonces me dijo ay no tienes los dientes chuecos no mamá me dice si me lo estás diciendo es porque ya algo hiciste eso me dijo que y le dije pues sí me dice bueno entonces lloró mucho en ese momento pero me dijo mira si tú sigues siendo sobresaliente en la escuela en el trabajo no hay ningún problema a mí lo que me preocupa es que la gente te va a hacer daño la gente es muy culera y muy ignorante y te va a hacer daño eso es lo que me duele y por eso estoy sufriendo junto contigo pero eso es lo que me duele es el mayor miedo de los papás y entonces a partir de ahí vino un periodo como de un año donde ella lloró mucho y hacía escondidas míos yo me enteré después después se fueron a vivir a Cuernavaca yo detrás de ella hace unos par de meses despuésito pero a la fecha justo este asunto de ella la más comprometida con entender el asunto y aunque sí al principio ella fue la estrella del show porque ella fue la que le dijo a toda la familia y pues todo el mundo la consolaba ella yo estaba en mi burbuja yo solito pero justo entendí que ella también necesitaba ese proceso es el punto al que voy son procesos ajenos ella también lo necesitaba y también necesitaba ser el punto el punto del escenario donde llegara la gente a entenderla y abrazarla y a cobijarla para que ella también pudiera regresarme eso a mí entonces tengo una familia increíble mi mamá Sonia mis hermanas Claudia y Adriana y todos los demás que nos rodean y después con papá fue diferente por un asunto similar al tuyo en donde salió mi Comedy Central el primero y mi sobrino le habló a mi mamá espantado de que mi abuelo quiere ver el video porque ya le escribieron sus hermanas que está padrísimo y ponme el video y le abrieron un Facebook para que pudiera ver mis videos y la chingada y entonces mi mamá estaba en Tampico yo estaba en Ciudad de México y de emergencia dijo mi mamá yo hablo con él yo hablo con él yo le digo y después tú hablas con él pues sí mamá porque quiere ver el video y la chingada entonces dice mi mamá que fue mi papá a la casa de mi hermana donde estaba mi mamá también y mi mamá le dijo te tengo que decir algo ya me voy porque mi papá toda la vida siempre se tenía que ir rápido de los lugares ya me voy porque voy al taller y me voy al taller y ya se recargó una puerta ¿qué pasó? pues que tu hijo pues mira a tu hijo le da mucho miedo que la relación que tienen ahorita por fin que es muy sana se derrumbe por esto que te voy a decir pero tu hijo es gay y tú mi papá pues con razón siempre quiere vivir solo y seguramente ahí tiene un pelado metido y me dijo a ver un momento o sea tu hijo no es drogadicto tu hijo no esto no lo otro no le paga un cabrón todavía no le paga un cabrón yo si le paga un cabrón no me esloche yo también yo también eso vamona entonces wey dice que mi papá lo único que hizo fue recargarse en la puerta y cuando mi mamá le dijo le da miedo perder esa relación que tiene ahorita contigo tan cercana que no había pasado antes entonces mi papá le dijo ¿por qué? ¿por qué va a pasar? pues es mi hijo yo así lo quiero bueno ya me voy y se fue wey y él y yo nunca hablamos del tema esa es la familia nunca fue nunca fue como necesario pero este esa es mi salida del closet y mi consejo es en esta parte de habían dicho ahorita algo importante como de que en tu momento cuando tú lo decidas no porque ves el ejemplo de alguien más que ya salió del closet en otra ciudad en otra situación y con otros privilegios pienses que a ti te va a suceder igual solo tú sabes la manera en que a ti te va a suceder pero también entiende que puedes estarlo fatalizando muchísimo yo lo fatalicé mucho yo pensé me van a correr me van y si sucede hay grupos de apoyo que ahorita te compartiré algunos datos pero solo tú sabes cómo wey no porque nos veas a nosotros con ciertas historias o a influencers con ciertas historias des por hecho no pongas en riesgo tu integridad física y tu vida eso es lo más importante tú mismo no te hagas daño ni permitas ni te pongas en una situación donde alguien te vaya a hacer daño wey o sea mucho se dice de ser orgulloso de ser gay sí cabrón pero cuando puedas pero una cebra no pasa orgullosa en medio de una manada de leones wey o sea también wow esa frase me echó sé muy sé muy consciente de la realidad en la que estás y no copias realidades que a lo mejor tú no estás viviendo solo tú sabes cuándo y en qué momento y lo principal cuídate y cuida tu vida no romanticen su salida al closet no romanticen su salida al closet aquí les voy a leer rápido unos datos unos datos curiosos el significado de la bandera del orgullo gay nació en 1978 por el artista 1978 por el artista Gilbert Baker que hizo el primer diseño de lo que hoy conocemos como el mayor símbolo del orgullo gay cada color representa un concepto el magenta simboliza la sexualidad el naranja la sanación el amarillo la luz del sol el verde la tranquilidad y la naturaleza el turquesa la magia y el arte y el índigo la armonía y el violeta la espiritualidad yo así yo no sabía todo yo así con razón me gusta el turquesa ¿por qué? ¿por qué el orgullo gay es el 28 de junio? porque tiene su origen en los disturbios ocurridos en un bar neoyorquino dentro del barrio de Greenwich Village el 28 de junio de 1969 una injustificada redada policial en el bar Stonewall con el objetivo de arrestar homosexuales provocó que las personas presentes se rebelaran contra los abusos policiales en el local sonaba Over the Rainbow uno de los temas de la película Mago de Oz para conmemorar la muerte de Judy Garland que había fallecido unos días antes la actriz ha pasado a la historia entre otras personas por ser uno de los mayores íconos del colectivo LGBT y un nombre que no aparecía en esa descripción Marsha P. Johnson así es fue la persona que hizo esta redada o sea que fue y dijo que fue en contra de la redada váyanse a la verga y es una mujer trans afrodescendiente para los gays ahí blancos de Monterrey coman verga así es ese es el resumen de esta historia ¿cuándo fue el primer desfile del Orgullo Gay? las primeras marchas anuales datan de 1970 en recuerdo a los sucesos de Stonewall aunque los desfiles no fueron oficiales hasta 1985 en cuanto a su expansión por el mundo la aceptación de la comunidad homosexual es mucho más amplia que hace tan solo 10 años no obstante todavía existen países que se resisten y castigan con penas de muerte el amor entre personas de mismo sexo como Irán Mauritania Sudán y Nigeria vallellos vallellos canceladas personajes gay famosos un chingo de a madre Sócrates Platón Alejandro Magno Julio César Miguel Ángel Leonardo Da Vinci William Shakespeare Federico García Lorca Oscar Wilde Freddie Mercury Elton John obviamente nuestra Juan Gabriel sentado a la derecha del padre señorona Neil Patrick Harris Ricky Martin me encanta Tiziano Ferro Almodóvar y la lista es larga y al final no debería de existir esa clasificación pero nos da visibilidad puros genios también para que apunten tantito aquí yo no vi a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo le pegó una pelota nada más está mamado y es de un color que no existe en otras personas que si van a mirar eso admírenlo admiren eso yo prefiero a Da Vinci que inventó cosas por ejemplo Cristiano Ronaldo se arregló los dientes ustedes escogen a sus luchadores a sus genios mira aquí porque son importantes los derechos LGBT plus toda persona debe poder sentirse orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama todas las personas tenemos derecho a expresarnos con libertad el artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos que consagró por primera vez los derechos de todas las personas protege el derecho de toda persona a expresarse con libertad erradicar la homofobia y la transfobia salva vidas el acoso contra la población LGBT plus pone a aquellas personas que se identifican como LGBT y plus en una situación grave de peligro de sufrir daños físicos y psicológicos toda persona tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad por último Ray Contreras cuáles son tus conclusiones de este episodio y de todo lo que hemos visto acá que soy heterofóbico vamos pues creo que no me había sentido orgulloso de ser gay hasta que vi lo que lo que las personas gays hacían en la comunidad hasta que vi a personas LGBT haciendo comedia y me reía y me dolió la panza de risa y cada vez que iba a ese show y había cuatro comediantes y esos cuatro uno era gay el gay daba más risa aunque les duela aunque se sientan tristitos en su casita aunque estén pidiendo hilos en Twitter aunque les duela la comunidad LGBT plus ha hecho muchísimas cosas y eso ha sido inspiracional para mí todos los días agradezco ser gay ¿por qué? porque me tocó y porque vivo esa realidad y porque me gusta y porque hago más felices a las personas con eso y a quien no hago feliz es a gente que discrimina y es selectiva a esos me pelan la verga esa es mi opinión y show muy bien yo como en un programa de radio así yo ahora les voy a poner Tusa de Karol G bueno ahora escuchemos la canción de puto de Molotov conmemorando el 20 aniversario así ya todo mal Alan Benitez ¿cuáles son tus conclusiones? híjole yo creo que si lo podría elegir o sea si volvieran a ser lo podría elegir lo volvería a elegir una vez y otra vez es más volvería a elegir me encanta la verga sí sí o ser lesiana o ser chica trans chico trans y así de todos de la comunidad me encantaría la verdad es que está está muy padre lo que a mí me gustaría puntualizar mucho como comunidad es que muchos de nosotros y hemos pasado justo y crecimos con el bullying con muchos comentarios ya sabemos qué es lo que te digan Joto ya sabemos qué es lo que te digan maricón que te hagan menos por simplemente ser quién eres y entonces hay mucha gente allá afuera que todavía tiene ese miedo y que no sabe realmente cómo lidiar con eso no dividan la comunidad hay que abrazarnos hay que querernos hay que y todos somos igual de importantes y hay que estar en este apoyo constante de todos o sea de todos continuos porque pues nunca sabemos lo que puede suceder y la verdad es que pues somos una comunidad bien chingona entonces entonces yo creo que hay que amarnos simplemente hay que amarnos entender que todos somos diferentes y pues hacer comunidad me encanta muchas gracias por eso Alan y yo quisiera dar mi conclusión hace tiempo estuvimos Ray Contreras y yo en un show de chichis para la banda sincroniza la trompa y mientras estábamos ahí viendo a este ateo muy bien muy feliz muy feliz y mientras estábamos viendo ahí a teo triunfar y sobresalir y partirnos la madre ganando el primer premio dijimos güey qué chingón está esto o sea y Ray me dijo somos lo que hubiéramos querido ver cuando éramos más chicos en la televisión esta parte también en cuanto a los padres muchos padres se preocupan de que sus hijos vayan a ser drogadictos promiscuos o contagiarse de alguna enfermedad por ser gay casualmente ahorita entendiendo que eso proviene de la vergüenza que uno siente al principio por ser gay entonces como padre si no quieres que eso le suceda a tu hijo apóyalo a no sentir esa vergüenza creo que sería un gran paso más que hacerlo sentir más culpable o vergonzante ayudaría mucho que lo abraces y que no tenga esa vergüenza sé que también vas a tener tu proceso pero tú eres mayor has vivido más cosas eres más maduro y aparte es tu hijo y tu instinto debe ser protegerlo como bien dice Ray entonces ayúdalo a no sentirse avergonzado y yo puedo decir algo antes también me voy a dirigir a los gays ahora ya le dije a los heterosexuales pero me voy a dirigir a los gays ser transfóbico está mal ser misógino está mal ser homofóbico está mal ser serofóbico también está mal para los que no sepan serofóbico es miedo a las personas que tienen VIH tenemos muchísima información actualmente muchísimas letras muchísimos artículos muchísimas personas que están siendo visibilizadas en medios que hablan acerca de ese tipo de activismos entonces si tú eres una persona homosexual que no lee no se informa y no lucha por sus derechos o los derechos de las otras letras porque hay muchísimas letras en la comunidad y nada más vemos la G a veces ponte a leer aprende y aplica porque eres gay y al ser gay tienes una responsabilidad que es que no discriminen a nadie por su identidad por su orientación o por su preferencia si haces eso eres parte del problema y nos das asco y hueva aprende y desaprende siéntate jálatela come pizza y ve al cine también o sea hagan cosas que les gusten porque la gente amargada está bien pendeja y a ti Witzilopostli que está sentado en la silla en este momento amo que Witzilopostli también acude a hay algunos canales de apoyo que quisiera mencionar ahorita se me ocurre también la clínica Condesa que tiene tratamientos en cuanto a PrEP y PEP que el PrEP es para para preexposición o sea si eres una persona que regularmente tiene relaciones sin protección es importante que consumas esto y ahí puedes aplicar para ver si tienes el tratamiento de forma gratuita y también PEP que he de reconocer que yo en una ocasión recurrí a clínica Condesa y aunque no es el mejor trato por algunas de las personas que están ahí si hay médicos que te tratan muy bien y tuve que vivir este proceso de ir a la clínica Condesa tuve una relación de riesgo y no tienes que dejar pasar 72 horas antes de acudir para que te hagan la prueba veas si eres candidato para PEP que es pos exposición y es un tratamiento que dura unos 28 días tienes que tomarla diaria provoca efectos secundarios como ansiedad yo estaba justo en el peor momento de ansiedad pero me la tuve que aventar por hacerme responsable de algo en donde no fui responsable que fue tener una relación sexual sin protección de alto riesgo entonces ahí te pueden ayudar en clínica Condesa y hay otros lo quería mencionar aunque mira me cuesta un trabajo pero hay que aceptar las cosas porque a alguien le pueden servir no y aparte no tenemos que tener no es una sentencia a muerte tener VIH tengo amigos que tienen VIH y viven sus vidas hasta mejor que yo o sea son más saludables son más aplicados tienen relaciones sexuales más responsables mil veces más responsables y se cuidan o sea nosotros estamos comiendo chatos y gancitos o sea nos va a dar de la verga un día una pinche intervención en el estómago pero es porque nosotros no nos cuidamos aprendan a cuidarse también aprendan a ser responsables y no sean personas discriminatorias o sea un gay que discrimina es lo peor que puede existir en la comunidad o sea no lo vamos a aceptar y los vamos a sacar si no cambian entonces yo en particular me pongo del lado de los que a veces discriminamos o hemos discriminado siendo transfóbicos homofóbicos el primer paso es aceptarlo y sentirnos parte del problema o la solución entonces todos estamos aprendiendo pero el primer paso es aceptarlo como en cualquier otro conflicto algunos canales de apoyo en Zacatecas el grupo juvenil Lambda en la ONG Jack México tiene un grupo de jóvenes LGBT en línea fuera del closet en Twitter Instagram y Facebook y también está www.cuentaconmigo.org.mx y por favor si ustedes quieren ayudar busquen a Casa Frida en redes sociales entren a www.refugio.casafrida.com un refugio que alberga jóvenes gays lesbianas trans y no binarias así como personas que viven con VIH o que en general se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad pueden donar dinero en especie o comprando la playera oficial si conoces más canales de apoyos por favor agrégalos a los comentarios del video en YouTube y hagamos comunidad por último pues muchas gracias a mis invitados quisiera por favor Ray Contreras dinos dónde te pueden seguir qué andas haciendo qué proyectos traes estoy en mi casa ahí llorando unos ratos me pueden encontrar Ray Contreras R en todas las redes sociales y próximamente voy a sacar la nueva temporada de Amigos Imaginarios es un podcast donde hablamos de netas sobre salud mental no somos expertos eso lo aclaro en el primer episodio pero sí estoy emocionado por eso y tengo show en Culiac no sé cuándo salga este programa pero tengo show en Culiac pues ojalá hayan ido es lo que podría decirles este ¿cuándo es el show? 19 de febrero 19 de febrero el viernes estuvo padrísimo de entrada gracias por no saber que nada más sale los lunes entonces no hay forma de que salga antes el episodio pero es más es más me fue increíble en Culiacán ¿qué tal te fue? no espérame lloro oye Ray supe que tuviste un show en Culiacán sí lo tuve de hecho la semana pasada ¿qué tal te fue? antes de que me pintara el pelo y me lo volví a pintar igual qué hermoso oye ¿y cómo te fue? increíble es todo lo que puedo decir increíble me encanta Alan Benítez ¿cuáles son tus redes sociales y qué andas haciendo por ahí? cuéntanos yo estoy en Instagram como baby baby-benítez así como se escribe baby así lo voy a cambiar porque yo soy muy rápido va a aparecer aquí no se preocupen y pues ando ahí preparándome ahora que ya podamos regresar para les ando y todas estas situaciones así que ahí ando escribiéndole pensando en este proceso pandémico personal ¿no? entonces ahí estoy ahí estoy avanzando me encanta muchas gracias de verdad gracias Alan por estar acá mil gracias y por último quiero agradecer a Marco Cejudo que está en los controles y a mi productor Charlie Ortega pueden seguirlos en sus redes sociales como aparecen aquí gracias por escucharnos síganme en redes sociales como Nicho Peñavera este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y también como temas de nicho en Spotify Apple Podcast Amazon Podcast Spreaker Deezer y Google Podcast compártelo para que lleguemos a más personas con el hashtag temas de nicho y pues hagamos comunidad si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas no nos escuche y dos produzcas y uno se le estuvo di y di muchas gracias hasta luego amiguitos oye Nicho ya está en Televisa también en Televisa está en Disney Plus este y ahorita en Bling estamos en negociaciones estamos en Disney Plus y Netflix no porque tampoco para eso me quiso que risa que risa que risa que largo que vamos dos horas pues si es que somos tres gays es no dejar de hablar si si Gracias por ver el video.